Liderazos, ¿le subió o le bajó el recibo de la factura eléctrica, en la cantidad de dinero? Sí, buen día. Lastimosamente, usted sabe que estamos en instalación. Aquí todo le sube, todo. ¿Le subió? Sí, subió. Vaya, pues gracias. ¿Y usted, madre? ¿Le subió o le bajó el recibo de la energía? No sé. ¿El valor le subió o le bajó? Igual ha estado. Igual. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Vamos a seguir avanzando. Papi, ¿le bajó o le subió el valor del recibo de la energía? No, claro que le subió. ¿Subió? Sí, ¿subió? ¿Cuánto? Yo pagaba $1.400, ahora pago $1.400. ¿$1.400? Sí, después va y ni paso en la casa, yo ahí más bien a ver qué puta era. ¿Y más que andan en motitos? Sí. ¿Pan gasolina, cara? No, hombre, es más caro. Bueno. Un fraude todo ese gobierno. ¿Pardón? Un fraude todo ese gobierno. Gracias, Lider. Buenas. Pardecita, así rapidito, así, véngase, por favor. Cuénteme, ¿ya le vino la factura de energía? Sí. ¿Le vino con más incremento de valor o le redujo? No, me bajó un poquitito. ¿Me bajó? ¿Cuánto? Creo que con $1.900 y algo más o menos me bajó. ¿Cuánto le salía antes? ¿Cuánto le salió la importación? Ahorita me salieron como $600. Me habían salido $700 y ya. ¿Me salieron $700? Sí. Gracias. Cuénteme, Luis. Y aquí entonces voy a generar una cotación porque una pulpería no puede pagar $600.000, ahí hay movidas. Hola, líder. Así, rapidito, disculpe. Ya le llegó el recibo de energía, ¿le llegó con el valor más alto o le redujo? Me llegó un poco más alto. ¿Cuánto es más alto? a una diferencia alrededor de 100 le incomoda eso sí, sí, porque todavía no he revisado porque me ha salido así perfecto, gracias muy gentil usted, y le vamos a seguir preguntando a las personas que van en el vehículo hola, solo un minutito ya le llegó el recibo de la factura eléctrica ¿le subió o le bajó? me subió no sé si tiene que ver mucho que es una zona que es residencial pero es mi hogar entonces ellos me están cobrando como si fuera residencial cuando es hogar ¿ya valoró cuánto le incrementó? creo que, fíjate que decía como 40 o 50 kilowatts extra entonces no sé si eso influye en el término que hacen los números ellos pero sí mire que influyó unos 30, 40 o 50 kilowatts, por ahí andaba ¿incomoda? claro que sí, porque no hay trabajo la economía está mal y con esos cargos así perfecto, gracias, muy amable usted seguimos dialogando con las personas vamos a a tomar la parte baja de donde estamos ubicados para ir hablando con las personas que nos encontremos hola madrecita ¿cómo está? gracias ¿canzada? gracias aquí para la sombrita cuénteme ¿ya le llegó el recibo de la energía eléctrica? no viene dentro de como de 21, 22 dicen que está llegando un poco más alta ¿ha fijado? probablemente no sé a nosotros siempre nos viene en la misma calle ¿qué espera? no sé si dice que viene más alta por algo ¿y si es así? no, hay que pagar porque ellos no las cortan ¿por qué las cortan? sí porque de recompensarla no va no, ¿qué? nada bueno espero que no se la vayan a cortar la energía del fluido eléctrico bueno, vamos a irnos por acá a consultar a esas personas en este sector donde nosotros nos encontramos ubicados para ir conociendo con ellos mismos si les ha reducido o les ha bajado cuando les llega la factura de energía eléctrica vamos a aprovechar que está aquí mamado el tráfico quita ¿le redujo el recibo del valor de energía eléctrica a en su casa? no ¿le qué? no, no me redujo o sea, se mantiene ¿se mantiene? gracias ¿y en su casa, líder? ¿les redujo o les incrementó el recibo de la energía eléctrica? lo mismo ¿y en el suyo? lo mismo ¿y en el suyo? lo mismo lo mismo ¿y en su casa? le rebajó ¿le rebajó cuánto? bastante porque antes me salía como mil ahora me sale como cuatrocientos bueno, enhorabuena es de los pocos ¿qué les ha reducido? porque hay mucho lugar que se les ha incrementado gracias vamos a seguir avanzando para preguntarle a las personas hola madrecita bella ¿cómo está? ay, bien ¿y usted? ¿y qué cuenta? ¿le redujo o le incrementó el valor de la factura de la energía eléctrica? no le puedo decir ¿le bajó? se la voy a hacer así ¿le bajó o le subió el pago de la energía? le han subido la energía eléctrica demasiado usted ya ve que una pobre no tiene cómo pagar más que usted es una vendedora ay, es que estoy vendedora y estoy operada también no vengo a vender ¿no recolecta suficiente dinero? no no hay mucho presupuesto pues a veces uno trabaja con pito prestado perfecto le agradezco mucho madrecita buena, buena, buena ¿cómo estamos? buena, Cristian cuenta uy casi, casi me lo llevo miren sí ¿y le bajó o le subió el valor del recibo de la energía eléctrica? no, le bajó le bajó sí, gracias y eso ¿a qué se debe creer usted? no, al huevo energía a la buena gubernación que tenemos ¿a qué? a la buena gubernación que tenemos sí pues hoy no estamos tanto barato a 98 ¿el huevo? un huevito sí ¿y estás vivo de la misma caja? sí ¿cuánto pagan? de luz no, no cero cero yo madre cumple y estamos bien con ella ahorita estamos mejor que con con Orlando y que y de alcalde también estamos súper mejor que con papi sí es bueno es buenísimo es que recordemos que no es a todo el mundo que se le incrementa o no todos los que van a decir ah, yo no pago porque no cumplo ¿verdad? sí, así es no cumplimos no cumplo en el aspecto de el requisito de gastar tantos kilowatts de consumir tantos kilowatts para no pagar porque hay que aprovechar pero en una casa grande no crea que tiene que pagar sí, demasiado crisis vaya, pues se me cuida vaya gracias, muy amable vamos a seguir avanzando ya concluyendo a esta hora liderazgo ¿cómo estamos? buenos días le bajó le subió el valor está para la carita tiene pena papi papi le subió lo bajó el recibo de la energía eléctrica dígame le subió le bajó el recibo de la energía eléctrica mire papi yo el servicio lo pago a mi viejo no lo pago yo no le he preguntado no le he preguntado hay gente que bajó hay gente que subió ¿qué opina usted? de veras pero si le han llovido es demasiado le voy a ir a este país no se puede vivir ni vivir hermano dígame madre voy a finalizar la presidenta que se acuerde de la persona de la tercera edad para que dé el bono no que esté engañando a la gente finalizamos liderazgo le subió o le bajó en la factura de la energía eléctrica se mantiene en mi casa se mantiene ¿cuánto paga normalmente? salen 250 300 yo no tengo mucho artículo una rev un televisor entonces no es mucho lo que gasto y en tu casa mi hermano se mantiene firme y si seguimos preguntándole a la persona vamos a seguir en la misma en la misma temática unos dicen que subió otros dicen que mantiene la verdadera parte dice que incrementó lo que ocurre a esta hora Cristian Herrera que muestra las imágenes con ustedes nuevamente gracias a nuestro compañero Cristian Reyes bueno usted fácilmente puede ver si incrementó o no incrementó el precio del kilowatt pero también el consumo lo que sucede es que la facturación la hacen ellos también es bien complicado bueno es que uno uno lo sabe uno sabe cómo cómo maneja su energía cuántas porque estamos en verano ventiladores aire acondicionado o sea en casa se consume más la gente debe ser consciente saber que por ejemplo los que tienen aire acondicionado han encendido el aire acondicionado los que tienen el ventiladorcito por el calor pues entonces sabe que se gasta energía entonces uno va sabiendo uno va a decir toda la toda la semana estuvo encendido ese aparato lo que sí es cierto es que nos van a seguir cobrando porque aquí no hay orden y sobre todo en la empresa nacional de energía eléctrica seguimos con más información nos vamos hasta San Pedro Azul hacemos un contacto con nuestro compañero Eli Vallejo Eli Vallejo nos da a conocer el por qué renunció el director del hospital Mario Catarino Riva siguiendo el mandato de la presidenta de la república vamos con José y con más detalles así es compañeros en el estudio de Club OTV en estos momentos en vivo y en directo nos encontramos con el doctor Arturo Ávila ex director del hospital Mario Catarino Riva bueno doctor de sorpresa para los sanpedranos del pueblo hondureño se renuncia ¿a qué se debe? sí buen día gracias por el espacio como he explicado en múltiples ocasiones esto lo hacemos ya que el posicionamiento de nuestra presidenta fue de que cualquier persona que ostentaba digamos funcionario público que tuviese un puesto debía de renunciar si tenía aspiración a un cargo de elección popular nuestra ministra lo ha hecho extensivo hasta los directores y en cumplimiento a eso es que lo hacemos déjeme decirle que es un momento menos indicado para hacerlo en lo personal porque llevo 10 años de estar en esta institución hemos luchado por múltiples proyectos que ya están vamos a decir en desarrollo estos proyectos como el hospital vamos a decir como este hospital de politrauma que lo que nosotros luchamos es por que se construyera aquí este es un proyecto ya de la presidenta desde el inicio de su gestión pero nosotros luchamos por que quede aquí para que esto funcione el hospital como un complejo hospitalario el hospital de politrauma va a venir a complementar el hospital que actualmente nosotros tenemos tenemos otros proyectos como la creación de un servicio para radioterapia que no cuenta toda la zona noroccidental y ya está también en la fase de cambios en el diseño de sus planos así como otros proyectos como un servicio de cirugía pediátrica que ya está también en esta fase y un laboratorio para el hospital hay múltiples proyectos que ya están en curso y realmente estamos muy contentos por eso podría participar el doctor Arturo Ávila en las próximas elecciones en las planillas de libertad y refundación y cómo está usted con la base del libre estamos muy bien de hecho eso nos da mucha satisfacción saber que la gente reconoce el trabajo que hemos hecho ha sido un trabajo arduo ya que este hospital comenzamos le voy a decir que este hospital estaba a la mitad de su capacidad de hospitalización en cuanto a la ocupación hospitalaria empezamos a un 42% ahorita ya estamos a un 90% los quirófanos estamos operando seis veces más de lo que antes se operaba o sea estamos a un mayor nivel de eficiencia del hospital y esta va a ser una buena base para que a partir de aquí continuemos trabajando para continuar mejorando esta institución tengo entendido porque la dirección del hospital Mario Catarino Rivas la estaba ejerciendo de honores sí así es efectivamente no tenía ningún plus por mi función administrativa nada más que los el contrato que he tenido por mi función asistencial yo soy necrólogo médico especialista y lo continuaré ejerciendo y también colaborando con los nuevos administradores que vengan hasta que me lo permitan ¿por qué corriente va a partir doctor? porque el pueblo ya está a la expectativa sí ahorita bueno estamos analizando todo el el seno dentro del libre que quede claro y posteriormente después de que tenga diferentes pláticas con los coordinadores de cada uno de los movimientos vamos a tomar la decisión bueno muchísimas gracias al doctor Arturo Ávila ya escuché usted exdirector del Mario Catalino Rivas no cobraba por eso interesante una nueva opción una nueva propuesta pues ya se están mostrando a la palestra pública compañeros nosotros con ese contacto volvemos a los de Club TV primeras en noticias gracias a nuestro compañero Eli Vallejo ayer vamos a conocer la noticia él ya ha explicado efectivamente va en búsqueda de un puesto de elección popular cargo de elección popular y obviamente por libre al escrutinio pues que alguna diputación como en el norte si y también los sanpedranos pero hermano son los que nos tienen este tremendo conflicto va al 100% a dedicarse a la política y fíjese que bien el que tiene la capacidad y el dinero yo si estaría trabajando en el gobierno y de repente tengo esa como ganita yo no renunciaría como y el billetío entonces y pero y como va a mantener todo este tiempo que anda en política yo no puedo yo sinceramente Brenda Moncada no tiene la capacidad para eso se queda sin una de las dos tortas pierde la joda como me mantengo la pregunta es como me mantengo ahora yo creería que él está renunciando como director pero su plaza de médicos se la van a seguir pagando porque va a tener que seguir haciendo sus turnos y recuerde que los médicos tienen una ventaja que ellos afuera de su casa ponen una mesita consulta médica y cheque ajá y yo de que dígame de que me puedo mantener los médicos y los abogados tienen esa ventaja que si no tienen un trabajo pueden sobrevivir buen detalle él renuncia a su cargo como director del hospital Mario Catarino Rivas pero no no a su plaza no a médico o sea que su billetío su 50-60 lo va a seguir recibiendo si y así financiar su campaña los afiches las gorras los llaveros y se llama más billete por eso le digo uno como periodista y yo a que me voy a dedicar renuncio a que hubo TV y de que voy a vivir no de verdad de que voy a vivir si me voy a hacer campañas me voy a barrios colonias oír la gente y con que voy a pagar la luz y un patrocinador político no porque entonces le hubiera ser los mandados ese es el problema por eso es la situación que se ve en nuestro país que aquellos inversionistas de la política le apuestan a este a este y a este lo que tiene mayor posibilidad de ganar yo creería que podría renunciar unos tres meses antes de las elecciones pero no tiene que ser ya por eso le digo y esa sí es la instrucción pero la diferencia del doctor es que él va a seguir con su cargo como médico que él puede poner afuera de su casa se hacen consultas médicas y ahí puede posiblemente tiene su huaquita también y hay que ver si no trabaja en la privada también porque la privada no ocupa renunciar y ya tiene su huaca pues tantos años trabajando no creo que no tenga sus ahorros aquí es bien difícil hacer ahorros aquí en Honduras ahorrar es bien difícil bien difícil no se puede no se puede pero bueno ahí está esa información otra persona que se suma más renuncia para seguir apoyando a libre y eso por las instrucciones dadas emanadas desde casa de gobierno todo aquel que le ha picado el gusanito de la política y busca un cargo de elección popular renuncia renuncia bien vamos de inmediato el calvario de todos los hondureños el problema de lo del día a día de Honduras el desempleo una chambita un trabajo digno que le permita a una persona sentirse muy bien consigo mismo porque es empleado porque gana su dinero y es el sustento también desde su casa colabora si es joven en su casa también vamos de inmediato con la información cómo está este calvario de los hondureños si hay tantos desempleados en honduras cómo sobreviven es la pregunta que se hacen muchos usted tiene un arancel otros tienen un salario otros viven del día a día hay que señalar que el desempleo ha estado cayendo desde 20 21 según cifras de la UNA el desempleo está cayendo sin embargo no estamos logrando llegar a las cifras digamos antes de pandemia y esto también antes de pandemia que estamos bien pero como nuestro principal objetivo es al menos lleguemos ahorita antes de pandemia cifras de desempleo más bajas 5% 6% estamos ahorita en 7% 7% de desempleo pero igual insisto insisto la idea no es reducir el desempleo no solo es reducir el desempleo sino que las personas que están empleadas porque la verdad en nuestro país no es tanto un problema de desempleo abierto porque un 6% podríamos manejarlo siempre es alto si podemos manejarlo sin embargo tenemos digamos que el desempleo en nuestro país es el 7% que es casi lo que nosotros tenemos como universidad estamos hablando de que el 93% del resto o sea el resto está empleada pero de ese 93% que están empleados más de la mitad tienen problemas de empleo estamos entonces eso es un problema personas nosotros le llamamos subocupación que es el problema de empleo que es la subocupación personas que no trabajan las horas que quieren trabajar dos que es lo más sensible y lo que más golpea nuestro mercado laboral personas que no ganan lo suficiente para poder llevar alimento al hogar y según ustedes con cuánto se mantiene un hogar actualmente esa cifra la canasta básica la tiene el dato la cifra de canasta básica la tiene el INE no recuerdo cómo anda creo que son como 12.000 13.000 lempiras mensuales ojo pero a nivel de hogar entonces vamos a ver dependiendo también el núcleo familiar exactamente un hogar promedio de 5 personas digamos 12 no tengo la cifra exacta 12 digamos que 12.000 lempiras es el con lo que según el INE básicamente un hogar va a subsistir ahora si uno trabaja y gana el salario mínimo lograría pero igual si tenemos una familia de 5 y solamente uno trabaja es como que tenemos un problemita ahí estructural necesitamos hacer políticas y incentivas para poder insertar al mercado al mercado within 3 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 9 9 10 19 12 21 22 22 25 24 26 21 Muy bien, más adelante vamos a restablecer la comunicación, la señal que teníamos con Cristian Reyes dialogando con un experto en temas laborales y ya sabrá usted lo que, ya escuchó usted lo que decía, la preocupación de los hondureños sigue siendo lo mismo, la falta de empleo, una, bueno, vamos de inmediato ya, restablecida la señal con Cristian Reyes y su entrevistado. Eso no es que es algo micro, no es que es algo macro, en la medida que nosotros vamos incorporando personas al mercado laboral, ojo, pero esta incorporación que sean empleos estables, empleos como lo que decía, empleos dignos, empleos que me generen las condiciones para poder yo llevar comida a mi hogar y así incentivar la demanda, entonces eso nos enrafora a todos. Y del 7% que me hablaba al inicio, ¿cuál es la forma de vida de ellos? Ellos buscan la forma, ellos buscan la forma de subsistir, entonces ese es un problema, necesitamos tener menor cantidad de personas en el desempleo, ¿por qué? Porque esto da pie a otras cosas que ya sabemos, o sea, buscar ingresos fáciles. Entonces eso me genera, y eso me genera un problema social fuerte, grave, que va a impactar de una manera u otra a nivel social y a nivel económico en el país. Y según las observaciones que ustedes han hecho, ¿cuántos años vamos a tardarlos en salir de esta pobreza si no tenemos frutos por parte de la empresa privada y el sector gobierno para poder resolver? Eso va a depender de que necesitamos sentarnos, la empresa privada, la empresa del gobierno, academia, para poder, lo que dije al final del programa, hacer políticas basadas en ciencia. O sea, necesitamos que las políticas se basen, no, yo quiero ver el estudio, así hace una política que va a pasar esto y esto, sí, pero ¿de dónde sacaron eso? No, porque como nos sentamos, no, 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 pero ¿en base a qué? Quiero ver el estudio que a usted le llevó y le dijo, hagamos esto, porque si hacemos, vamos a crecer en tanto. Y no manipular, ¿sabes? Exactamente. Ahora bien, otro componente que nosotros como universidad estamos proponiendo es que estas políticas, que estas decisiones se tomen con un componente territorial, regional, porque no es lo mismo, no son las mismas las necesidades del, lo que estamos hablando, mercado laboral. No son las mismas necesidades del mercado laboral en la región oriente que en la región occidente, ni el norte con el sur, no son las mismas. Entonces tenemos que hacer políticas focalizadas, regionalizadas, porque si no, de lo contrario, las políticas van a seguir teniendo un poco impacto. También, también no, no ser impacto, pero menos impacto de lo que queremos. Solo finalizo, ¿a dónde, como experto, como una persona que analiza este tema, a dónde nos ven 10 años? Yo soy muy optimista. Yo soy muy, yo soy muy optimista. Esperemos, esperemos a principios de 2034 como que se dislumbra una mejoría. Al 2030, 2030. Hicimos nosotros ahorita un índice de confianza del consumidor y estamos creciendo. O sea, los hogares, nosotros confiamos en que las condiciones van a mejorar. Si seguimos a este ritmo, ¿dónde nos ven el 2030? Tal vez no si seguimos a este ritmo. Si seguimos haciendo lo mismo, ahí sí. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a estar igual o peor. Ahora, la idea no es eso. La idea es mejorar. La idea es tomar conciencia ahorita, detenernos, sentarnos, dialogar y hacer políticas, hacer alternativas, mostrar estrategias para poder mejorar y no vernos aquí en 2030, digamos, que es lo más cercano que tenemos, de la misma forma. Le agradezco mucho por regalarme su conocimiento con respecto al tema de desempleo. Cristian Herrera, que me acompaña mostrando las imágenes en este reporte de esta hora. Retornamos con ustedes a estudios principales. Bien, lo que informaba y lo que conversaba Cristian Reyes con el experto en temas laborales. Vamos ahora con una reacción muy importante desde la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigal. Lo acompaña por un periodo de un año para formalizar su empresa. ¿Qué urge Honduras para que haya trabajado? Yo creo que es importante articular los esfuerzos del sector público y privado y creo que el primer paso sería que empecemos a conversar para trabajar juntos y realmente identificar cuáles son los pasos que se pueden dar con la claridad de que son planificaciones de mediano y largo plazo. Según el INE, un millón de niños no trabajan. Sí, las estadísticas que presentaban hoy eran justamente de compatriotas que ni estudian ni trabajan, que han alrededor de un millón. O que también es importante un trabajo más específico que el INE puede realizar para ver si ellos tienen alguna iniciativa de emprendimiento que no esté reportada y que pudiera también fortalecerse. ¿Tan difícil es obtener un trabajo en Honduras? Creo que la cantidad de jóvenes por el tema del bono demográfico que nosotros tenemos acá en la región y no es excepción en el país también y la dinámica de lo que son el número de empresas en el país que no ha habido pues tanto inversión, no ha habido crecimiento en el tema de inversión nacional o extranjera, nos limita para el tema de mayor oportunidad de vinculación al mercado laboral. Y es por eso que nosotros desde el sector privado, en el caso de la Cámara de Tegucigalpa, vemos al emprendimiento como una oportunidad. ¿Cómo sustentar entonces los hogares si no hay empleo? Definitivamente estamos claros que en el tema de los compatriotas pues somos muy creativos y creo que lo pudimos ver a partir del 2020 como muchas familias que se quedaron temporalmente, algunos de los miembros de la familia sin empleo, buscaron de qué forma poder elaborar un producto o prestar un servicio. Así que es importante también crear las condiciones para que en aquellos casos de personas que pasaron de tener un empleo asalariado a emprenderse puedan también acompañar para fortalecer esas capacidades que tienen los hogares. ¿Cómo lograrlo cuando no hay, no están de acuerdo a sentarse para hacer cuentas? Bueno, ese es el primer paso, que logremos que se pueda conversar los diferentes sectores y articular esfuerzos. Solo realmente pues no se puede, tenemos que trabajar juntos. ¿Cuántos salarios se necesitan para sustentar una casa? ¿Cuántos? ¿La necesidad de una casa? Bueno, las dinámicas familiares dependen obviamente del número, del número de miembros de la familia, pero depende del número de hijos que se tengan en cada familia, pero, y podemos observar que en un porcentaje significativo en nuestras familias, pues dependen de un salario mínimo o dos salarios mínimos. ¿Según la Cámara de Comercio cuántos desempleados hay? En el caso de desvinculaciones al mercado laboral en este momento, seguimos nosotros actualizando los datos por el fenómeno que ocurrió en el 2020. Hoy daba las estadísticas el INE y no hablaba de desempleados. Creo que es importante aquí retomar con los datos que el INE mencionaba hoy. O sea, que no hay que confundir el tema de un millón y medio de desempleados, sino que la naturaleza del empleo que él tiene es por una iniciativa propia. Propia no probablemente desempleados y habla que únicamente de ese millón el 30 por ciento no tiene ingresos y que tampoco está en este momento buscando empleo. Pero el resto busca alguna actividad económica que pueda realizar para poder generar ingresos para su familia. Gracias. 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 Algubado Ángel Herrera lo decía. Lo decía. Somos un país productor de pobres de pobres. Somos un país productor de pobres porque el mismo sistema o orilla a la a la juventud a a convertirse en pobre o en delincuente. Físte que hay también una noticia que tiene que ver la economía de todos nosotros. Cómo va a estar el precio de los combustibles en esta semana? Qué cree usted? O otro desluque. usted no lleva en la libretita esa desde que empezó el año no, 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 se ha habido rebajas pero en los últimos dos meses sí, fichas, en los últimos dos meses sí ha habido un incremento ahora resulta que el gobierno dice que está subsidiando en la gasolina regular y él dice bueno, por lo menos Brenda Moncada, yo a título personal estoy en contra de los subsidios a mí de menos 40 centavos, hombre yo estoy en contra de los subsidios porque al final son sus impuestos, son mis impuestos al final nos subsidiamos nosotros mismos, y más nosotros los obreros, estamos subsidiando a todo el mundo pero si es de mentolina o es de mentira, eso del subsidio eh qué vamos a hacer para saber no, porque ellos llevan el control sí, y cómo nos va a desmentir bueno, les voy a conocer los nuevos precios de los combustibles que a partir de el lunes 15 de abril entran en vigencia en el territorio nacional y en Tegucigalpa la gasolina superior va a tener un costo de 113 lempiras con 53 centavos, el incremento de salto de un lempiras con 5 centavos atención entonces, la gasolina super refundacional incrementa un lempiras un lempiras con 5 centavos ahí sí se siente sí, un lempiras sí, ya se siente la gasolina regular tendrá un costo de 97.91 centavos 97 lempiras con 91 centavos porque el incremento es de 52 centavos, ahora, si me dice que el incremento es de 52 centavos y el subsidio del gobierno es del 50% quiere decir que esta gasolina tendría que tener un incremento de un lempiras con 40 centavos atención de nuevo precio en los combustibles o de los combustibles a partir de un lempiras con dos centavos, perdón la gasolina super refundacional a partir del próximo lunes en todas las estaciones de combustible tendrá un incremento de un lempiras con 5 centavos y en bomba el precio por galón estará a 113 lempiras con 53 centavos la gasolina regular refundacional tiene un incremento de 52 centavos a Dios gracias también el gobierno dice por otros 52 centavitos para que no sean el doble entonces la regular tendrá un incremento de 97 lempiras o tendrá el precio de 97 lempiras con 91 centavos nueve fichitas y se viva a 98 pero fíjense que ahí dice que nos están subsidiando 52 centavos porque es el 50% entonces estamos hablando que sería un con 4 centavos 53 centavos incrementa el precio en bomba será de 86 lempiras con 51 centavos el diésel o el diésel 93 lempiras con 84 centavos costará a partir del próximo lunes hay un incremento de 28 centavos a Dios gracias dice el gobierno pues no subsidia con otros 28 centavitos pero bien el gas LP doméstico pero me encanta como lo dice usted doméstico está subsidiado se mantiene el GLP vehicular tiene un incremento de 15 centavos 15 fichitas 46 lempiras con 73 centavos pero 15 centavos si usted no lo lleva a la pulpería no le dan el producto vaya al supermercado y le faltan 15 centavos no le van a dar ese producto o sea o sea tiene un valor alto en San Pedro Sula allá se incrementa una fichita más en Tegucigalpa la gasolina super refundacional es de 1 lempiras con 5 centavos y en San Pedro Sula el incremento será de 1 lempiras con 6 centavos la regular allá en San Pedro será de 50 centavos aquí fue de 52 centavos la regular refundacional 55 centavos se incrementa el querosén en San Pedro Sula 55 centavos pero en la capital 53 centavos el diésel 30 centavos se incrementa en San Pedro Sula aquí 28 centavos si es es un poquito más pero es que como lo subsidia cuanta centavos póngale pero bueno son las 10 de la mañana con 43 minutos vamos a ir a una pausa comercial antes de ir a la pausa comercial le doy una recomendación y es que le invito para que vaya al grupo Autoyantas en la colonia Luar que hay promociones en esos momentos de llantas desde 899 lempiras usted aproveche esta increíble mega venta de llantas y rines a precios de locura total llantas desde 899 lempiras y recibís completamente gratis por tu compra armado balanceo y alineamiento que esperas ven Autoyantas Luar que hay pregunta por la numeración de las llantas disponibles venta exclusiva en Autoyantas Luar que por tiempo limitado grupo Autoyantas en Tegucigalpa y la red más rápida de Honduras es la red del verano contrata tu plan pospago por solo 26 dólares con 99 centavos y recibió un Honor X 6 o un Samsung A5 además de navegación llamadas ilimitadas a todas las redes Américas y Fronteras redes sociales ilimitadas contrátalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333 claro que sí con tus ahorros son tu pasaporte al mundo tú puedes ser uno de los tres afortunados ganadores que podrán disfrutar la experiencia de un viaje inolvidable inscríbete ahorra y participa acumulando kilómetros back le damos valor a tus ahorros y tu cadena de farmacia de confianza te regala un año de medicina gratis para que ayudes a familiares o a tus vecinos o a una institución de beneficencia a preferir Farma Fácil acumula boletos por tus compras y llevemos felicidad a la vida de los demás Farma Fácil bienestar a tu alcance vamos a una pausa comercial ya retornamos con más bombazos reportes urgentes y contactos en vivo con nuestros compañeros pausa comercial el precio del dólar y euro es presentado por back con back tus ahorros son tu pasaporte al mundo inscríbete ahorra y participa acumulando kilómetros para ser uno de los tres ganadores que podrá disfrutar la experiencia de un viaje inolvidable back le damos valor a tus ahorros un viaje Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El precio del dólar y euro fue presentado por... ¡Va! Ya que inolvidable. Inscríbete, ahorra y participa. Acumulas un kilómetro por cada 500 lempiras de incremento promedio mensual en tus ahorros. Y cinco kilómetros por abrir tu cuenta 100% digital. Ahorra con nosotros, porque con VAC, tus ahorros son tu pasaporte al mundo. VAC, le damos valor a tus ahorros. Mándame un tiktok, tok, 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 tok. Escribir el alinbox, box, 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 box. Con este verano, yo la paso solo al 100 porque en todas partes me la paso súper bien. La red más rápida de Honduras es la red del verano. Con tus superpacks desde 30 lempiras con más internet. Minutos y mensajes limitados a la red Claro y redes sociales incluidas. Actual en tu puntería más cercana o en paquetesmuclaro.com.h. ¡Claro que sí! Contribuyente, aprovecha el descuento por pronto pago en bienes inmuebles. Recibí un descuento de 10% en tu pago. Con tus impuestos, podemos avanzar en la construcción de la ciudad que todas y todos merecemos. Este beneficio vence el próximo 30 de abril. Adicionalmente, aprovecha la amnistía municipal. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Los dolores por artrosis pegan cuando menos lo piense. Por eso tome cloruro de magnesio finlay y prevenga el avance de la artrosis en rodillas y espalda. La artrosis pega cuando menos lo piense. Por eso tome cloruro de magnesio finlay y prevenga dolores de espalda, rodilla, artrosis, dolor de siéntica y osteoporosis. Laboratorio Spinlay. En Grupo Autoyantas nos encanta satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo productos de la más alta calidad. Si tienes una Lan Cruiser, una Montero o cualquier camioneta parecida a esta, en Grupo Autoyantas tenemos la llanta con la capacidad, rendimiento y tecnología que tu carro exige. Dunlop Grand Trek A330 ofrece un agarre excepcional en todo tipo de terrenos, proporcionando seguridad y control en cada viaje. Visitanos en nuestros centros de servicio a nivel nacional. Lo que más me gusta de estar en televisión es llevar felicidad a la gente. Y hoy te quiero contar una forma en que vos también lo podés hacer. Y es que Farma Fácil te regala un año de medicinas para que ayudes a familiares, a tus vecinos o a una de estas beneficencias. Farma Fácil, para que te conviertas en un profesional. Farma Fácil, para que te conviertas en un profesional de éxito y contribuyas al desarrollo del país. Conoce más de nuestros beneficios en nuestro sitio web www.unimetro.edu.hn. Somos Universidad Metropolitana de Honduras. Innovación, valores, liderazgo. Con malestar de garganta y tos, alivia esos síntomas típicos de la gripe y tos con maravilla curativa. Sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas provienen de extractos de la miel pura y de otros componentes como el eucalipto, mentol y bálsamo de tolú. Ideales para aliviar la tos seca, alérgica, irritativa o tos con secreciones. Dile adiós a estos molestos síntomas de la tos con maravilla curativa. Encuéntrala en tu farmacia y pulpería más cercana. Laboratorio Spin Life Tu vida se divide en muchas conexiones. Cuando vas, cuando reís, cuando hablas y cuando hablas más. Estás full conectado porque si tenés internet residencial, televisión, línea fija y plan pospago con Claro, sos full Claro. Por eso recibís dos meses gratis de navegación en tu plan pospago y cincuenta por ciento más de velocidad en tu internet residencial. Solo escribimos por WhatsApp a treinta y tres cero cero setenta y tres setenta y tres y obtení más beneficios por ser Full Claro junto a la red móvil y fija más rápida de Honduras. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Te invitamos y te esperamos en Autoyantas Luarque en la amiga venta de llantas y rines a precios de locura total. Llantas desde ochocientos noventa y nueve lempiras y recibí completamente gratis por tu compra armado, balanceo y alineamiento. ¿Qué esperas? En Autoyantas Luarque y pregunta por la numeración disponible. Venta exclusiva en Autoyantas Luarque por tiempo limitado. Grupo Autoyantas. Y Farma Fácil, tu cadena de farmacia de confianza, te regala un año de medicina gratis para que ayudes a familiares, a tus vecinos o a una institución de beneficencia. Preferí Farma Fácil, acumula boletos por tus compras y llevemos felicidad a la vida de los demás. Farma Fácil, ayudar ahora está a tu alcance. Y claro, es la red más rápida de Honduras, es la red del verano, contrata tu plan pospago por solo veintiséis punto noventa y nueve de dólar y recibí un Honor X6A o un Samsung A05. Además de navegación, llamadas ilimitadas a todas las redes, a América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contrátalo ya en nuestras tiendas hoy, a mando al 2205-3333. Claro que sí. Seguimos con más informaciones, vamos de inmediato hasta San Pedro Sula. El Iballejo nos tiene mayores detalles sobre los 227 años de la presencia negra o garífuna en nuestro país. Hay mucha actividad por parte de los compatriotas garífunas en Honduras. Vamos de inmediato contigo, El Iballejo. Así es, compañeros, en este momento el equipo se da un vivo en directo 227 años, precisamente. Mi tienda con Humberto Castillo, dirigente de Garífuna. Humberto, ¿qué conmemora, Humberto? Estamos conmemorando 227 años desde el arribo del pueblo de Garífuna, aquí a nuestro país, Honduras. Un día como hoy, un 12 de abril de 1797, llegamos a Fort Royal Robatán, Honduras. Y a partir de este momento, hemos tomado nuestro país como parte de nuestra culturalidad, de nuestra esencia. Participamos en todo lo que tiene que ver el quehacer nacional. Tenemos héroes que lucharon en la guerra, independentistas de Honduras. Nuestra cultura hoy por hoy es la más representativa del país. Y tener que ir al Congreso Nacional a cocinar y hacer show para que lo escuchen los diputados, para que lo atienda el Ejecutivo. ¿Qué está pasando? Esto retrocede eso, por Dios. La simple y simple hecho, nuestra esencia, nuestra presencia, nuestro aporte, ya es un valor agregado. Ustedes tienen representantes en el Congreso Nacional. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Los están defraudando? Yo creo que están ahorita saborizando el olor de la comida que están haciendo en el Congreso. Lamentablemente, muchos no están dando el ancho. Muchos no están acompañando esta agenda. Que hayan tres sentencias sin cumplir. Eso es terrible. Que no haya educación intercultural avalada y apoyada e impulsada por el gobierno. Eso es peligroso. Eso genera un vacío. La educación de nuestro pueblo es clave para conservar la cultura, para conservar nuestra lengua y para darle la verdadera esencia a nuestra población. Los niños garibunas no tienen merienda, no hay seguridad, no están tomados en cuenta. ¿Qué le depara a los garibunados? Es que no hay futuro. Ese es el gran problema. Y había mucha apuesta en esta administración porque nos decían de la izquierda, nos favorece, los de la derecha son los que nos fregan. Pero ¿qué está pasando realmente? Alguien no está escuchando nuestro mensaje. Eso no está llegando claro a la gente que gobierna Honduras. El reclamo es permanente. Los niños que están aquí están demandando ser atendidos. Y deben ser atendidos porque son el futuro de Honduras. No hay inclusión. ¿Se sienten discriminados, Humberto? Completamente marginados. Para tener que ir a Tegucigalpa a marchar, a aguantar sol, a aguantar hambre, a aguantar incomodidades, para presionar por nuestros derechos, eso es terrible, eso es peligroso. Bueno, muchísimas gracias a Humberto Castillo. Precisamente en esta conmemoración ya escucho a usted, le hacen el llamado al gobierno que lo tomen en cuenta porque prácticamente están siendo excumulados. Compañero, con este contacto volvemos a los directivos de TV Primero en Noticias. Merece seguir existiendo. Lo que sucede online es que son dos organizaciones diferentes. Una es afín al gobierno y es la que anda aquí. Pero es la misma comunidad. Son los mismos. Es que él dice que es penoso que tengan que venir a cocinar, a bailar, a hacer show, hasta el Congreso Nacional. Pero la organización que anda en estos momentos en Tegucigalpa es afín a libertad de la resolución, afín al libre. Entonces yo creería que ya hay algo platicado. Hay algo platicado. Y si no, que les mejoren las condiciones independientemente del gobierno que sea. Ya sabemos que hay comunidades aquí que están abandonadas. Y no solo el caso de los garífunas, los misquitos. Yo creería que los misquitos están más abandonados. Mucho más allá postergados, alejados, sin poco o nada de desarrollo. Y ni médicos quieren ir a trabajar allá. Bueno, si los médicos no quieren ir a trabajar allá, preparan y eduquen también a médicos garífunas, perdón, a médicos misquitos. Hay bastantes maestros, hay estudios en la pedagógica, bastantes misquitos. Ahí está lo que hacía referencia. Irá a salir algo y montaba el caballito blanco. Y a las 10 de la mañana los iban a recibir en casa de gobierno, a una comisión. Ellos en estos momentos estarán cerca. Iban a irse caminando desde el Congreso hasta Casa de Gobierno. Ya se movilizaron, ya. Salieron desde el Congreso Nacional, los bajos del Congreso Nacional, y han llegado hasta Presidencial. En la mañana nos daba a conocer Miriam Miranda, quien es la coordinadora de todo este grupo que anda el día de hoy en Tegucigalpa. Bueno, que está desde hace tres días en Tegucigalpa. Que ellos nos andan solicitando que les regalen dinero. Que ellos no quieren que les den dinero. Ellos quieren unas verdaderas políticas de Estado para mejorar las condiciones en cada una de las comunidades, sobre todo en Triunfo de la Cruz. Bueno, hay comunidades que ni energía eléctrica tienen. Hay comunidades que ni agua potable tienen. Y la importancia de la comunidad garífuna a lo que le aportan a la cultura hondureña es muy importante. Ellos decían que la cultura garífuna es la que más se va a conocer a nivel mundial. Y efectivamente, la punta es un ritmo de protesta, pero lo hemos comercializado. Aquí en Honduras se baila punta. ¡Uepa! ¿Cómo nos conocen a nivel mundial? ¿Sopa de caracol? Sí, la canción de Pilotejeda. ¿Sopa de caracol? ¿Y de dónde surge Sopa de caracol? Del ritmo punta, de las protestas que tienen los garífunas, con la parte cultural de los indios también. O sea, nosotros. Y bueno, así nos conocen a donde vayamos en el mundo. Pueden bailar punta y tiene razón. Los garífunas tienen razón porque es la cultura de ellos. Nosotros como indios las hemos adoptado porque ellos también son hondureños. Y la mayor parte piensa afuera que somos también, la mayor parte de los hondureños son garífuna. Hoy se está cumpliendo 93 años de la Fuerza Aérea de Honduras. Ahí se encuentran autoridades del gobierno y también la presidenta de la república, Xiomara Castro de Zelaya. En esos momentos vamos a escuchar el discurso. El soberano Congreso Nacional. Presidente Ejecutivo del Proyecto de Construcción del Ferrocarril Interoceánico, Héctor Manuel Zelaya Castro. Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional. Abogado José Manuel Zelaya Rosales. Jefe del Estado Mayor Conjunto. General de División Roosevelt Hernández. Comandante General de la Fuerza Aérea Hondureña. General de Brigada Guillermo Augusto Rosales Rubio. Señores de la Junta de Comandantes. Capellán de las Fuerzas Aérea Hondureña, el padre Alberto Enamorado. Miembros del Gabinete de Gobierno. Diputados del Congreso Nacional. Oficiales, suboficiales, superiores y subalternos. Policía de Seguridad Aérea y auxiliares de la Fuerza Aérea Hondureña. Miembros de las Fuerzas Armadas. Cuerpo diplomático y agregados militares acreditados en nuestro país. Familiares e invitados especiales. Prensa nacional. Pueblo hondureño. En este 93 aniversario, saludo a nuestra Fuerza Aérea, como guardianes del cielo, protectores de la soberanía y de nuestro sagrado territorio. Como ha sido expresado en esta misma tribuna, de acuerdo a las nuevas misiones que he encomendado a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Aéreas, hoy les corresponde insertar tropas a las zonas de operaciones, identificar pistas clandestinas, la protección del medio ambiente, el combate a los incendios forestales, localizar depredadores del bosque y de la minería ilegal, cumpliendo mis órdenes en las tareas de seguridad, nuestras Fuerzas Armadas, con el ejército, la fuerza naval, la policía militar y las Fuerzas Armadas, han localizado y destruido centenares de plantaciones, millones de plantas y laboratorios de cocaína. Estas operaciones se respaldan en información terrestre, naval y aérea. Estamos obteniendo excelentes resultados en esta lucha frontal, en la amenaza del crimen organizado y del narcotráfico. El apoyo y la repotenciación de las Fuerzas Aéreas es hoy una realidad. Ahora, este 2024, recibiremos nuevos helicópteros, Airbus, y se habrán reparado y repotenciado un total de seis helicópteros Ben y seis aviones, incluyendo los ya conocidos F-5. En este aniversario, saludo y felicito al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Jusbel Hernández, al comandante general de la Fuerza Aérea, al general Guillermo Rosales, así como al ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, a todo el personal de la Fuerza Aérea, en especial a los destacados el día de hoy y a las mujeres que forman parte de las distintas unidades de las Fuerzas Armadas. Pueblo hondureño. Inauguré en estos últimos días tres proyectos. En la Universidad Agrícola de Olancho, la cancha deportiva número 51 en Guaymaca, y con la inauguración de la escuela en Cedros, ya sobrepasamos las dos mil escuelas reparadas. El 95% de los niños y niñas de las escuelas reciben un plato de comida diario con el programa de alimentación escolar y con la matrícula gratis, la presencia de los niños y niñas en las escuelas es aún mayor. Todas estas promesas han sido cumplidas. Anteayer, estuve en el departamento de Valle inaugurando un pago para comunicar la zona productiva de la costa de Amates, proyecto esperado por la comunidad por cincuenta años. Este año dos mil veinticuatro está en marcha el proyecto de infraestructura en carreteras y conexiones intermunicipales más ambicioso en la historia de nuestro país. Hay centenares de kilómetros abandonados y destruidos por el régimen anterior de la narcodictadura, pero hoy puedo afirmar con plena satisfacción que este año estamos invirtiendo más de diecisiete mil millones de lempiras en construcción de carreteras. Gracias al proyecto de reestructuración de la caja única de la Secretaría de Finanzas, estamos pagando puntualmente nuestras deudas, las planillas, las transferencias a los doscientos noventa y ocho municipios de nuestro país sin distingue de colores políticos. Ya iniciamos la construcción de ocho hospitales, en este momento tres están ya avanzados, Salamao Lancho, Santa Bárbara, Ocotepeque, y ya se aprobó el financiamiento para los hospitales de Choluteca, Tocoa, Roatán, y los hospitales de trauma de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Se están construyendo cinco módulos materno infantil y neonatal, en Copán, Comayagua, La Paz, Juticalpa, y en el hospital Escuela. Igual, el búnker, con sistemas modernos para tratamiento de pacientes con cáncer en el hospital San Felipe. Pueblo hondureño, cada consumidor que llega a una gasolinera ahorra diez lempiras por cada galón de gasolina y de diésel. También estamos subsidiando el gas LPG. son más de ochocientas cincuenta mil familias que están recibiendo el beneficio directo o la medida de energía gratis que subsidia el gobierno. Este sacrificio fiscal de más de once mil millones de lempiras que llega a los consumidores es dinero que se ahorra para invertir en la producción y en la economía familiar. Mi gobierno del socialismo democrático está cumpliendo con su plan de desarrollo para la refundación de Honduras. Hondureños y hondureñas este día se celebran doscientos veintisiete años de presencia garífuma en Honduras a quien saludo fraternalmente. Prohibido olvidar que somos resistencia. Muchas gracias. La presidenta de la república dando este mensaje en el noventa y tres aniversario de las fuerzas armadas de Honduras tomando en cuenta que el catorce de abril de mil novecientos treinta y uno fue el génesis de la aviación militar en nuestro país. Lo que ocurre desde este sector retornamos a los estudios principales. Hemos escuchado el discurso de la presidenta Xiomara Castro dando a conocer en este aniversario de la Fuerza Aérea Hondureña noventa y tres años de aniversario y también ha repetido el discurso para que el pueblo hondureño quede claro que cada vez que le echa combustible a su vehículo por cada galón que usted consuma el gobierno de la república asume diez lempiras en la gasolina superior y en el diésel. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en la Fuerza Aérea Hondureña en este nuevo aniversario de la institución aérea de nuestro país. Noventa y tres aniversario de la Fuerza Hondureña donde se ha hecho presente la señora presidente de Honduras y también la mayor parte de las autoridades de nuestro país de la Corte Suprema de Justicia y es lo que podemos observar en este momento en esta actividad protocolaria en relación a este aniversario de la institución armada la Fuerza Aérea una de las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Honduras. Nos miramos a... Ahí estamos observando actividades que se están desarrollando. No, no, no observé ahí a Luis, ¿no? No, creo yo que anda arreglando un problemito en Estados Unidos. En algún clavo. Como todos. Muy bien, vamos de inmediato con nuestro compañero Eli Vallejo de nuevo San Pedro Sula otro de los problemas que hemos dado a conocer y que es el diario Vivir también es sobre la violencia la delincuencia adelante contigo Vallejo con reacciones importantes. Así es compañeros en estudios de QVTV nos encontramos en este momento con el sociólogo Lely Spaz catedrático universitario una problemática es que se han incrementado los índices de asesinatos a menores de edad ley. Sí, realmente es una situación alarmante y preocupante el hecho de que personas con tanta vulnerabilidad como es el tema de la juventud y en este caso concreto de adolescentes personas menores de edad que se encuentran en un estado de vulnerabilidad producto de la situación que vive el país. Yo creo que vale la pena replantear el tema de seguridad en el tema de protección por parte de los operadores de justicia principalmente el tema de la policía nacional pero también vale la pena emitir un consejo a los padres de familia que tengan mayor control mayor cuidado y mucho consejo a sus adolescentes porque recordemos que incluso la palabra adolescente es que carecen de algo y en esa medida hay que tomar en cuenta de que realmente hay mucha inmadurez en la exposición a situaciones bastante vulnerables. Una situación complicada es el asesinato de menores pero súmele a esto también que no hay una investigación eficaz. Lamentablemente es una realidad en el tema de los operadores de justicia el tema de la investigación científica la presentación de pruebas la persecución del delito y por ende la situación de anomalía que se presenta en los operadores de justicia principalmente en el caso del Ministerio Público realmente es un reto el hecho de que se pueda presentar las pruebas necesarias para que en los tribunales de justicia se lleve a feliz término el hecho del juzgamiento o no de una persona que haya cometido un acto delictivo. ¿Qué panorama nos podría dar a los hondureños si están matando a menores de edad y otra gran parte está saliendo del país? Sí, difícil la situación de la juventud y es el hecho de que ante el tema de la violencia incluso muchas personas tengan que emigrar yo creo que vale la pena reconsiderar el hecho de que realmente hay que darle mayor protección a la niñez es una obligación del Estado proteger y resguardar la vida de los seres humanos en este caso más vulnerables porque es la adolescencia es las personas donde de alguna manera necesitan insertarse a la sociedad y en esa manera evitar este flagelo de la migración que causa tanto problema y desintegración familiar en muchas familias hondureñas La protección viene por parte del Estado es un derecho que nos asiste que nos cuidan que nos protege pero no estamos recibiendo eso Sí, yo creo que se han hecho muchísimos esfuerzos para mejorar el tema de la seguridad pero hay muchísimas tareas por hacer recordemos que es una tarea fundamental del Estado resguardar la seguridad pública de todos los ciudadanos y en esa medida es el garante de que realmente la vida humana se preserve se conserve y se cuide porque es el presente y el futuro de este país estos jóvenes que realmente están iniciando toda una vida académica y profesional y en esa medida puedan reinsertarse de la mejor manera en el ámbito social Bueno, muchísimas gracias al licenciado Lely Paz, sociólogo catálico universitario en relación a estos índices que se han incrementado de asesinatos de jóvenes como yo lo congéste Bueno, gracias Noely Vallejo Sí, y eso lo estamos haciendo es bien complicado porque una parte de la población dice que vivimos en Honduras de las mil maravillas pero hay otra parte de la población que experimenta desempleo falta de alimentos y también la violencia asesinar constantemente sectores que están siendo vulnerados El salir a la calle de una familia es preocupante no se sabe si y no es que uno exagere hay barrios y colonias aquí en la capital en el norte del país donde ni la misma autoridad entra ni la misma policía se atreve a ingresar ahí se sabe que no se pueden dar altas horas de la noche ya lo más tarde a las 10 encerradito cada quien en su casa o a las 9 si no es que mucho más temprano encerrado en su casa otrora aquellos tiempos tal vez no sé si el suyo o el mío pero eran las 11 nosotros y armamos las potras era más seguro los tiempos han cambiado las potras que se armaban incluso de noche y las fiestas en casa pero ahora ese tipo de actividades ya no ya no ya no se puede es imposible complicado porque es que aquí de repente se puede ser violan y matan a una niña entonces al ver todas estas estadísticas cifras que quedan en la impunidad y los hechos violentos si son grietos uno dice no a mi hija yo me la dejo salir y lo difícil mire complicado una persona que reside en una colonia muy difícil para otra muy difícil no ya no es como antes ¿dónde vive? bueno allá llego no porque usted lo que me dice ¿dónde es? ahora lo que sí es como antes son los constantes apagones sí no es que antes cuando se iba a la energía eléctrica por lo menos ahí donde yo vivo en Suyapa nos reuníamos en el centro comunal varios de los vecinos a donde yo me crecí y estábamos con la radio jugamos escondite y eran 11 de la noche y después ya salía como vaya si pones métanse ya y la mamá de de otra persona cuidaba a los demás no incluso estábamos enfrente de las casas y no había un adulto afuera no había adulto sino que solo se pote 10, 12 años ahora ocurre que se va la energía eléctrica no, no, no si aquí vivimos encerrados qué irónico ¿verdad? a quienes deberían de controlar es a los que están presos ¿verdad? pero más bien nos pasa a nosotros resulta que los barrios y colonias en Tegucigalpa tienen esto del barrio seguro tenemos que estar encerrados y si se va la energía eléctrica peor o no ya no se puede salir se queda encerrada la gente en la casa encerrados vivimos amurallados ventanas y puertas con barrotes así es bueno siempre sobre esta misma información vamos de nuevo a San Pedro Sula Eli Vallejo dialoga con el presidente del CODE sobre la imagen sobre lo decía ayer el abogado Ángel Herrera somos un país un productor de de pobres y que dice el presidente del CODE también al respecto adelante contigo de nuevo Eli Vallejo así es compañeros en el estudio del clima en este momento no se encuentra el abogado presidente del CODE abogado Honduras es un territorio del tránsito de la droga me mira no solo el tránsito aquí no solo se cosecha aquí no solo se cosecha ni se transita sino que también dicen aquí la la cuajamos eh ¿a qué me refiero esto? los laboratorios que han sido encontrados por agentes de la policía y agentes de nuestra fuerza armada han eh se ha visto que no solo es tránsito y no solo se ha quemado aquellos promontorios de cocaína que han sido decomisados sino también hoja de coca marihuana etcétera pero mira aparte lo voy a ver desde el punto de vista social el país necesita que el departamento de Colón como que lo estamos borbandeando al departamento de Colón porque supuestamente ahí estaban algunos ahí estaban algunos cabecillas y ese era su territorio pero se los llevaron y las estructuras quedaron en Copán en Santa Bárbara en Lloro en Olancho mire gracias a Dios etcétera las estructuras hay que seguir haciendo un trabajo mancomunado eh entre eh la persecución y la construcción de una nueva Honduras cuando me hablo de una nueva Honduras no podemos encontrar en aquel joven pero hay muchos niños que están siendo distribuidores y que van a trabajar en el país hermanos no hay puestos de trabajo que me estoy escuchando del gobierno o viendo pero esa es la verdad mire estoy en la parte del país aquí se menciona magia pero no todo el mundo tiene que venir a una empresa masquinadora aquí pasan 10 años solo echando una línea de cultura porque no cambiamos el sistema educativo nacional porque no sacamos bachilleratos en el estudiante en la bachillerato en albañilería que se yo el problema es que cambiemos el sistema educativo nacional y vamos a tener un fin para la y para el progreso de la falta de empleo el crimen organizado está resultando joven claro no solo el crimen organizado no solo el narcotráfico no solo los grupos antagólicos a nivel del país aquí están haciendo con la juventud mira te voy a dar un dato la edad promedio de las muertes violentas de 30 años de revisar las 3.030 muertes que nos dio a conocer el ministerio de seguridad el año pasado la edad promedio de 30 años y la población de 30 años de la población laboral que se está matando a nivel del país y la otra situación ¿sabes cuál es la edad de los que se van para Estados Unidos es el mal llamado el usuario americano? precisamente es la edad entonces nos estamos quedando sin mano de obra laboral a nivel del país no hay condiciones para ofrecerles desarrollo básica y muchísimas gracias a la bonita de Hugo Maldonado en relación a la situación de la institución de Honduras no solamente es de la también es producto de la misma compañero volvemos a los periodos después de la justicia ahí lo pueden encontrar en un reportaje que se va a conocer que los ríos son de los países es como un complejo y esto debido a lo que se vive en el territorio muy alejado el país es Colombia y la ruta es hay bastantes colaboratorios en Honduras bueno nosotros informamos las acciones que ha hecho realiza la la del orden público aseguramientos destrucción de plantaciones de hojas de coca ahora es la destrucción de laboratorios dice el abogado Hugo Maldonado de Colón Colón es un 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 de Colón no se puede entrar miren para entrar a viajar la revisión de la armada la cosa es que dicen una intervención que se hace más de 10 años que se ha venido a Colón ahora hay otra crisis se dejó de plantar como naranja limones y ahora todas las plantaciones desaparecieron y ahora hay 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 pero ese problema para que el problema no viene en eso el problema tendrá unos días o 15 años cuando se decidió que había que plantarlo aquí y procesar también el droga antes era de tránsito y luego y hoy es por eso le digo y también se tomó la tierra fértil colombia entonces y no vamos a terminar porque interviene un departamento que ya está muy correcta que la tienda uno va a un ejemplo por aquí o quiere ir de trujillo a la selva los cuerpos de inteligencia no saben dónde están las plantaciones y y hace algunos minutos algunas estadísticas 10 jóvenes entre 2 y 3 ni trabajan ni estudios, la mayor parte es el problema no tienen empleo con este tipo de tema a todos tienen muchas buenas intervenciones adelante de ti, con grisa yo muchísimas gracias me acompaña el abogado enfermo Salomón Amador abogado de pobreza las cifras aumentan la juventud tierra se está yendo la mayoría se ha ido por falta de ingresos por falta de oportunidades y vemos que cada día las caravanas y mis caravantes que salen fuera del país y así como en el interior en las grandes ciudades se busca de algún empleo y este pues es falta de incentivo para la producción en primer lugar otros la creación de empleos el estado se ha tomado esta atribución de querer ser como fuerte todo eso no es suficiente tiene que fomentar más la inversión se tiene que los programas como el que se ha iniciado recuerdo en el gobierno el doctor Carlos Roberto Reina volvamos al campo pero eso tiene que ser con incentivo comentar lo que es los préstamos para producción y bueno pues tomar el ejemplo de la hermana república el salvador que de una otra forma está incentivando la inversión mediante la reducción de esas cargas arancelarias que se le imponen y eso pues debilita un poco la inversión en el país a muchos en Honduras no les gusta comparar al salvador pero es una realidad a la vuelta en la esquina en todo este tema de inversión en temas de generación de empleo en temas de oportunidades para la empresa bueno es que a veces las comparaciones dicen son absurdas pero a veces son valederas en este caso el salvador no es que ha superado las grandes expectativas de una población pero ha iniciado un proceso y es lo que nosotros no hemos hecho ahorita no hemos iniciado ni el proceso de seguridad interna del país que es lo que inició el salvador como hizo el salvador dos años que depuró la policía creó nueva y todas las fuerzas policiales las depuró creó una nueva fuerza armada creó una nueva policía creó nuevas digamos instituciones investigativas y eso hizo que al momento de atacar el delito las fuerzas de seguridad no fueran parte de él sino que se dedicaran completamente a eso a combatir la delincuencia común hay un porcentaje también de ninis ni estudian ni trabajan que va a pasar con esta gente cuando llegue a su mayoría de edad bueno estamos hablando de delincuentes en común tal vez no delincuentes digamos que van a integrar a las malas sino que delincuentes que se van a dedicar a otras cosas como los delitos cibernéticos el hackeo de cuentas el chantaje por redes sociales que eso es lo que está si ustedes descuidan mucha gente que se está quejando y llegan a la DPI o a otros centros de denuncia cualquier cantidad de denuncias sobre delitos cibernéticos que piden fotografías piden ofrecen servicios sexuales y lo que hacen es hacer un chantaje a la víctima y entonces eso también la juventud en eso se está convirtiendo en delitos en delincuentes cibernéticos entonces así en pocas palabras con tanta gente joven sin oportunidades de empleo o sin estudios así a corto plazo que como podríamos decir que eso bueno creo que es muy oscuro el futuro que se le ve a estas personas y el gobierno y las demás a la empresa privada y todo porque esto no solo va a afectar al gobierno el gobierno el 26 de el 27 de enero el 26 de entrega y viene nuestro gobierno pero nosotros los ciudadanos los que somos permanentes en esta tierra o en esta vida como dicen son los que vamos a sufrir o a cargar con esas situaciones que enfrenta la juventud muy amable así de complejo se ve el panorama según el estudio del foro social de la deuda externa y desarrollo de Honduras mejor conocido como FOSDE que por cierto ha titulado Honduras una fábrica de pobreza ha dado a conocer que el año pasado solo se redujo un 1% la cantidad de pobres en el país revelando entonces que al cierre del año pasado de 9.9 millones de hondureños alrededor de 6.6 millones se encontraban en condición de pobreza así está el panorama en nuestro país con esto regresamos al estudio de Equivo TV primeros en noticias con nuestro compañero Eli Vallejo hasta San Pedro Sula que ha incrementado el precio de la energía ¿cómo están los sanpedranos con el tema de los apagones ¿están bien? ¿o están sufriendo esto como lo estamos haciendo todos los hondureños? constantes apagones pero la energía eléctrica se está apagando al día e incluso hay factura que ya está incrementada vamos de inmediato Eli Vallejo con más detalles así es compañeros en estudios de Equivo TV nos hemos venido para el parque central de San Pedro Sula para consultarle al pueblo hondureño si pagan energía eléctrica o no pagan energía eléctrica o están pagando menos que el año pasado madre quiero darle una consulta está pagando no quiero vamos a ver por acá la abuela venga compañero abuela quiero darle una preguntita ¿está pagando usted energía eléctrica actualmente? abuela ¿está pagando energía usted actualmente? permita mi vamos a ver por aquí abuela ¿está pagando energía usted actualmente? aquí no no energía energía eléctrica ¿está pagando? ¿es que dicen que no pagan energía eléctrica? el profesorio tiene que pagar bueno yo no sé a ver aquí pago si verdad si paga energía eléctrica vamos a ver para el otro lado a ver si están pagando energía eléctrica porque sería interesante esto padre quiero hacer una consulta padre usted está pagando actualmente energía eléctrica paga si paga energía verdad es que decían que era gratis de energía pura paja esa no es mentira antes de que hoy lo gasto 200 y me están cobrando siempre no quedan de regalado pero no han dado nada o sea que el más bien le subió eléctrica hay veces que era de 400 o de 350 terrible verdad y usted padre está pagando energía siempre se paga fueron puras tasas que es gratis bueno ahí está la opinión de los hondureños vamos a ir por acá compañeros siempre están y usted padre también está pagando vamos a ir por ahí vamos a ir por acá porque fíjense que la gente como se suponía que había se suponía que era había energía gratis usted está pagando en su vida le subió el recibo le subió al recibo ya te pagaba antes pagaba tal vez 600 ahora ya me salió de 800 a 900 o sea que hubo un gran incremento sí todo alto pues porque decía que iba a ser gratis que le iban a una carencia no eso no me salió vaya bueno padre usted está pagando energía no no quiere vamos a ir por acá porque si es interesante lo que se está dando aquí en el centro padre quiero hacer una consulta una consulta está pagando usted actualmente energía eléctrica sí sí y antes le ha subido le incrementó un incremento sí y antes ¿cuánto pagaba antes? es variable porque tengo un alquiler ahí y ahora le ha subido un poquito más más antes decían que no se iba a pagar energía eléctrica correcto pero está peor muy amable muy amable bueno seguimos acá en vivo y en directo desde el parque central de san pedro sur vamos a tratar a ver si podemos hacer alguna consulta acá caballero solo quieres hacerle una consulta actualmente está pagando usted energía eléctrica sí me pagó pago sí verdad antes pagaba ¿cuánto más o menos? y ahora en la actualidad 50 ¿te haría subido algo? nada nada ok gracias muy amable bueno seguimos acá en el parque central de san pedro sur vamos a hacernos por este otro sector compañero es interesante porque se manejaba de que había un bono padre una consulta padre una consulta está pagando energía eléctrica actualmente sí en comparación al año a la administración pasada ¿ha habido un aumento actualmente? no más bien hubieron disminuciones entre más por el sumo pues pero usted sí está pagando claro que se paga hay que pagarlo porque dejo de mantener el estado pero decían que va a haber energía gratis para alguna la verdad que sí conozco a varias personas que nos pagan energía hasta cierto nivel y aún le tienen cero bueno gracias muy amable muy amable bueno seguimos en esta transmisión vamos a a ver por acá si encontramos algo a otras personas para hacerles la interrogante si están pagando energía eléctrica señal en vivo de Qubo TV acá en el centro de San Pedro Sula un ambiente algo considerable en este sector y sería interesante por acá vamos a preguntarle madre padre venga padre y cuénteme ¿está pagando usted energía actualmente? no yo alquiler ¿qué pago? alquiler ¿verdad? pero ¿y ahí no paga luz? no se paga sí ¿verdad? siempre hay un pero ha subido subió algo el agua ¿verdad? sí siempre ha subido sí ¿verdad? bueno gracias muy amable ahí está vamos a ir por acá a preguntarle aquí al jefe jefe ¿qué tal? ¿cómo ha estado? cuénteme y cuénteme ¿usted paga energía eléctrica? no no paga energía eléctrica ¿y eso qué? a la familia a su familia sí pero sí hubo un incremento ¿verdad? sí hubo un incremento y hay cortes a cada rato ¿verdad? eso es el problema es que hay cortes a cada rato no se puede dormir ¿verdad? sin esa energía así es no se puede dormir tiene energía así es con la doña y la pierna con estos calones imposible ahora hay que tener una recesión no hay que ver nada así es o hay que pagar la madrugada pero gracias jefe muy amable muy amable mire usted sobre el que hubo miramos estas cosas vamos a ver por acá madre madre una consulta madre una consulta cuénteme madre actualmente usted está pagando energía eléctrica no ¿no paga energía eléctrica? no porque alquile alquile porque ahí no le cobran en la 1.000 no hasta ahorita no qué bendición perdón sí porque alquile un apartamento ah ok gracias gracias madre muy amable voy a preguntarle jefe una preguntita jefe cuénteme usted está pagando actualmente energía eléctrica correcto hermano así es o sea que eso de la energía es gratis eso de la energía es gratis es pura mentira porque de repente nosotros que consumimos energía el costo de la energía está más alto que nunca pero a veces solo tenemos un ventilador una red y nos salen los costos altos sí lo que la excusa más grande que existe es el alto que hay en combustible esa es la peor excusa que nos dan al pueblo y nosotros estamos pagando si yo pagaba 350 casi 400 lempiras antes hoy estoy pagando casi 900 lempiras y pregunto que por qué y me dicen que es por el alto costo de combustible que es el otro nos salió guay a todos nos salió horrible fuimos jueves gracias vamos a ver aquí el jefe jefe una conciencia jefe cuénteme y actualmente está pagando usted energía y claro digo de que energía es gratis no es pura 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 casaca sí de claro no es una energía gratis en este gobierno no es gratis y uno trabaja tiene que pagar y los costos de la energía cada día son más altos bueno gracias muy amable padre bueno esto es lo que se está dando compañeros auditorios de equipo también nosotros desde aquí desde el centro de San Pedro Sula ya escucho a ustedes la mayoría de las personas han dicho que pagan energía eléctrica en su mayoría todo prácticamente pero que en la administración pasada pagaban menos en la actualidad pues hay un incremento considerable y otro androño dice que con estos apagones no puede echarle la pierna a su esposa porque estos calores son insoportables compañeros con este contacto volvemos a los de equipo desde el primer año sería uno de los hallazgos entonces yo sé que volvemos al tema que estábamos planteando el día de ayer yo creería que tendríamos que hacer en las encuestas a un lado los hombres y en el otro lado las mujeres ninguno de los hombres sabe no, no se lo paga mi familia es muy probable que ellos den el dinero es obvio pero la parte administrativa la llevan las mujeres así es es un hogar tradicional el esposo aporta el dinero la señora es la que es encargada de hacer las compras en el mercado del pago de los servicios públicos y ella sabe como se la juega como administra su dinero que es lo que compra si es si este mes dice mejor voy a pagar un mes y está montado el agua entonces pago el agua y así se la va jugando hay que evitar que se le monten los meses de la energía y después tiene que pagar 500 lempiras y como como le hace una gente que no tiene que solo tiene vida con su sueldo pero hay gente que tiene dinero no hay gente sinvergüenza que si y hay gente se le enfermó al niño que hago tengo el dinero aquí del pago de la energía eléctrica pero se enfermó al niño allá hay que ir de emergencia entiendo en esos compromisos verdad pero hay gente que no que reviche seguimos con más información hacemos un contacto con nuestro compañero Cristian Álvarez se encuentra con el diputado del partido nacional Eder Mejía siempre hablando de temas energéticos muchas gracias el diputado Eder Mejía del partido nacional me acompaña en el congreso esta semana se aprobó esta ley para el uso eficiente y racional de energía en Honduras no la apoyó el partido nacional por cierto la gente continúa hablando de que no hay ningún subsidio en el tema de la tarifa todo lo contrario se ha doblado la factura y sobre esto el tema de los apagones bueno la realidad es que no acompañamos porque era un proyecto que no lo socializaron a nivel de las diferentes bancadas solo me imagino que lo socializaron con los que llegaban a los 65 votos o el apoyo mayoritario para poderlo aprobar estos proyectos tienen que ser bien socializados y tienen que tener el acompañamiento de acuerdo a que sean de interés nacional y que sean para el beneficio del pueblo hondureño y eso es lo que la bancada del partido nacional siempre hemos dicho todo aquello que sea a favor del pueblo hondureño lo vamos a acompañar y que tengamos el pleno conocimiento que esto que se pretende aprobar en el congreso sea para beneficio en ese sentido por eso no acompañamos este proyecto desconocíamos el mismo no tuvimos acceso a poder discutirlo y a poder hacer nuestras valoraciones y aportaciones no nos dieron el espacio de parte de la comisión de energía entiendo que algunos compañeros si se acercaron y les dieron la información pero no en conclusión a toda la bancada por el mecanismo que debe ser que es a través de nuestro jefe de bancada del partido nacional por otro lado también tenemos que señalar eso Cristian no hay una eficiencia por parte de la empresa nacional de energía eléctrica en el servicio a los consumidores o a los las personas que hacen uso de este recurso energético en el país hay una queja permanente todos los días en el departamento de oro donde yo vengo te puedo decir definitivamente la queja es enorme la eficiencia del servicio de la empresa nacional de energía eléctrica en estos momentos está en declive o sea no están prestando un buen servicio a la ciudadanía los apagones están constantemente están dañando la economía están dañando los hogares porque la gente se ve afectada con el tema de que sus aparatos electrodomésticos se funden se queman y nadie responde por ello en ese sentido yo creo que está a deber el gobierno de la república anuncian ese subsidio que se lo cargan a otros también porque no es que es un subsidio que sale directamente de algún ajuste interno del gasto corriente del gobierno no este subsidio lo que hacen es que se lo cargan al microempresario al mediano empresario le cargan este subsidio y es aquel más bien el que está contribuyendo con el otro conciudadano en ese sentido también el tema de la tarifa anuncian que el gobierno va a absorber el incremento cuando la crea anuncia el incremento dicen por un lado del gobierno absorbe pero la realidad es que los usuarios cuando les llega su recibo se dan cuenta que todos los meses les sale más energía les cuesta más cara y esa es la realidad que estamos viviendo en el tema energético en el país apagones y energía cara y la eficiencia cada vez va en declive por parte de la empresa nacional de energía eléctrica es el finalizo con esto y de la mano de todos estos problemas el tema de los combustibles que no paran esos aumentos se dijo que se iba a hacer todo lo humanamente posible para evitar esos aumentos no es la realidad no hay una un verdadero planificación que le ayude al gobierno a poder tener precios más bajos de los combustibles al usuario generaron un subsidio que no sabemos si lo están aplicando todavía y es de beneficio para la ciudadanía lo que si vemos es que toda la semana toca poner combustible más caro a todos los hondureños bien muy amable diputado Eder Mejía del partido nacional mañana con 45 minutos ya vamos a continuar con más información con nuestros compañeros antes permítame darle una recomendación y es por parte de claro claro es la red más rápida de honduras es la red del verano contrata tu paquete claro hogar por 41 dólares que te incluye 75 megas dos cajas digitales canales HD claro video compáramo plus gratis contrátalo ya en nuestras tiendas o llamando al 22 05 33 33 claro que sí seguimos con más informaciones se están dando a conocer proyectos importantes proyectos carreteros en Culmí en Olancho vamos de momento contigo Santos Cruz amigos televidentes de que hubo TV un gusto saludarles desde el departamento de Olancho en esta ocasión nos encontramos desde el bello municipio de Dulcenombre de Culmí donde avanza desarrolla a grandes pasos una pavimentación que está creciendo enormemente que se va desarrollando pero el señor alcalde Bayron Juárez nos da a conocer señor alcalde el avance enorme con este proyecto de pavimentación bueno nos sentimos agradecidos verdad con Dios y con el gobierno central por este importante proyecto verdad sabemos que son 15 kilómetros y medio de concreto hidráulico satisfechos con la empresa supervisora la empresa ejecutora vemos que están haciendo un trabajo de calidad algunas veces se ha cuestionado por lo han dicho que va lento pero yo prefiero algo lento pero duradero y no algo rápido que después nos vayamos a lamentar de un mal trabajo que se haga y eso sí lo podemos ver es notable ustedes ven toda la preparación del suelo como ha estado y el trabajo que ellos van haciendo entonces agradecidos y confiamos que el trabajo se pueda avanzar un poco más en este tiempo de verano porque nosotros estamos próximos a que llegue el invierno y a partir de 20 de mayo en adelante aquí en Culmí pues uno espera lluvia y ahí ya es un poquito más difícil hacer este tipo de trabajos más de 6 comunidades reciben proyecto de electrificación gestionado estamos hablando de más de 17 millones de lempiras si se recibieron materiales eléctricos el día de ayer para la comunidad de las flores y la comunidad de Pueblo Nuevo Subirana nosotros pues como municipalidad estamos listos para apoyar con la contraparte municipal verdad en la pago que es el pago de la mano de obra las comunidades también están dispuestas a colaborar con la mano de obra no calificada y hacer un trabajo pues en conjunto verdad gobierno municipalidad y comunidades señor alcalde también el deporte es importante se habla de la construcción de un estadio en este municipio si es un ya días pues veníamos pensando nosotros como culminenses en ese proyecto pero teníamos un problema había una invasión de 22 personas en ese terreno fue algo que tuvimos que luchar pues para lograr resolverlo pero yo si soy del criterio que dialogando nos podemos entender y fue a través de un diálogo continuo con todos estos pobladores de ese que estaban ahí en ese terreno que pudimos llegar a acuerdo verdad ellos lograron pues comprender la importancia de lo que conlleva tener un estadio municipal y también aceptaron pues la propuesta que nosotros como alcaldía les hicimos verdad lo reubicamos en un en otros predios municipales y ahí están ellos ya tranquilos pues algunos ya están pensando en hacer sus viviendas y hacerle algunas mejoras a sus terrenos muy bien dulce nombre de culmí avanza de cuánto estamos hablando que hasta el momento se va invirtiendo en millones tanto el gobierno central gobierno local bueno se han hecho varios proyectos importantes dentro de del municipio por parte del gobierno central ahí están los proyectos de caminos productivos pues donde se construyeron la cantidad de nueve alcantarillas dos cajas puentes y estamos terminando un muro de contención con gaviones y se está terminando una caja puente en la comunidad de pisijire dos proyectos de agua un proyecto de agua en las flores un proyecto de agua en la comunidad de las arenas o cotillal 300 metros de concreto hidráulico aquí en el barrio Las Acacias y estamos pues también a la espera de continuar con otros 300 metros más en ese barrio aquí de la cuadra una cuadra aquí del parque también se construirán otros 300 metros de concreto hidráulico en este posiblemente en este mes de junio verdad según hablábamos el día de ayer con el presidente de la mancomunidad de la mansa y con fondos municipales pues no hemos descansado para darle mantenimiento a las carreteras principalmente en este tiempo de verano verdad actualmente tenemos dos patroles alquilados y el patrón municipal trabajando en tres corredores importantes del municipio y estamos pues a la espera del desembolso de las transferencias verdad para poder continuar trabajando en las carreteras estamos trabajando en las bases de la licitación para pavimentar 260 metros aquí a media cuadra del parque verdad que es una carretera histórica del municipio ya que es la calle principal podríamos decir de este municipio verdad entonces con estos proyectos pues lo que buscamos es mejorar pues nuestro municipio verdad volver un municipio más atractivo para la inversión y crear las condiciones necesarias que requiere todo municipio muchísimas gracias lo que nos da a conocer el alcalde de dulce nombre de culmín bayron juárez trabajando fuertemente por el desarrollo de este sector volvemos con ustedes a los estudios muy bien muchísimas gracias santos cruz desde dulce nombre de culmín en alguna consulta no es que la gente está preguntando ahí que le pasó es que le dieron una morgulita pero ya lo he explicado un montón de veces si y es un tratamiento que me estoy haciendo en una cicatriz porque le dijeron que me había golpeado alguien no si alguien si que se había molestado me di en la madre con alguien no con el de la mototaxi algo así sea serio es una consulta que tiene usted pregunte directamente mejor no es un tratamiento que me estoy haciendo en una cicatriz de aproximadamente unos siete siete años y entonces resulta que si tendría que haber pedido unos unos cinco días pero como a mí me encanta trabajar pues no pedí la incapacidad y me vine a trabajar si ¿sabe cómo le dicen la llana? ¿cómo? chupételes no parece chupete o sí sí señora ah ¿por qué? pero parece golpe sí no es el peligro con el de la mototaxi no 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 para nada como le digo es un tratamiento que estoy llevando una cicatriz vieja que no me he usado para verse bien o para verse mal porque ese no hombre es que por cinco días si me hago ese tratamiento para verme así mejor no pero ¿sabe qué? si quiere yo me voy los cinco días que me corresponde y qué hace usted haciendo los tres no quisiera porque tendría que venir en la mañana a acompañar a Olga también estoy preguntando porque la gente no yo le respondo ¿qué fue lo que le pasó? si es que se peleó con el de la mototaxi y yo le estoy respondiendo se cayó se pasó de copas le dieron un chupetazo cosas la gente como mire todos los días lo veo en televisión de repente aparezco yo con algo sí sí se mira no no parece o no parece se mira como golpe pero como le digo si quiere agarro los cinco días de incapacidad y usted viene a hacer y usted viene a hacer el noticiero desde la mañana y hace los tres noticieros mañana tarde y noche aprovechar ya la coyuntura la gente lo que consulta la ven todos los días y qué le pasa a Brenda posiblemente usted lo explicó en la mañana y no al mediodía ¿verdad? espéreme en la noche vengo también para explicarlo yo en la noche ya les explico a la gente qué es lo que le ha pasado no es un tratamiento la gente es curiosa lo ven todos los días y qué le pasó a Brenda se peleó con aquel botudo no no tengo nada y tampoco me pasé de copa es un tratamiento ya he explicado pues vaya mire le cambiamos un toquecito hoy es viernes hoy es viernes no ya estás alegre porque dije si una me está preguntando el va a venir a hacer el matutino y es que con tú trabajas pues y con la boca trabajo y no vengo a hablar aquí pues pero está hablando bien no hay ningún problema no le afecta en nada ¿ah? no le afecta en nada no el primer día sí quedé como medio raro porque yo empecé a decir muy buenos días Honduras no nada nada borrado no nada no nada no 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 Gracias. 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 Vamos. Lo poquito que ha quedado. La gente está dando a 30. La libra. ¿Y qué valía? Teníamos a 22 lempiras. ¿Y ahorita está a 30? 30 lempiras. Los poquitos. ¿Cuál es el aceite? Es que no hay. Estamos en cero. Ah, mire aquí lo tienen en esos tambos. En esos tambos vienen. Y aquí lo pesan. Sí, aquí lo pesan. ¿Y el aceite? Está escaso. Está escaso. Mucha atención. No sé si los empresarios del bado aguant lo tienen a rem Verge. Para ver lo más caro. Exacto. Bueno, ¿cómo estamos con lo de la barrotería? ¿El frijol, cómo están dando la medida acá? El frijol se mantiene 100 lempiras la medida. ¿El azúcar? El azúcar, las 4 libras, 48. Deme el precio por libra, ¿cómo está? ¿12? Pues 1 libra, 13. La presentación de 2 libras, 25. Y la de 4 libras, 48. ¿El arroz? El arroz pesado, el blanco, 12 lempiras. Y el precocido, 13. ¿La manteca, la más barato? La clover, el kilo, 45. Y la libra, 23. ¿Una bolsa de sal? 5 lempiras la libra. ¿El espagueti, la libra? El más barato tenemos a 12 lempiras la libra. ¿La bolsita de café es más barata? La bolsa entera, mayas, 65. Y el oro, 80 lempiras. Vamos a ver la margarina, ¿cómo está? 28 la cajita. Se mantienen los precios, entonces, se mantienen. Solo fue el aceite que está disparado y está escaso. Por ejemplo, una caja de Cornflex, la más barata. La más barata del Cornflex Fan, 78. El 78 vale una caja de Cornflex. El papel higiénico, los 4 rollos, el más barato. Más barato, 60 lempiras, marca Solares. ¿Y el bote de chile más barato? 15 lempiras de 16 onzas, pica pica. La caja de fósforos, el paquetillo que trae 10 unidades, va de 8 lempiras. Vayan anotando ahí, por favor, 8 lempiras los fósforos. La maicena, ¿qué vale? La maicena simple, 12 lempiras. Y la de sabores, 19 lempiras. ¿La bolsita de sal? 5 lempiras la libra. 5 lempiras. ¿Y la bolsita de avena? 26 lempiras, la avena cuaca, la libra. Ajá. Bueno, el pañal para niños, ¿más barato que tienen acá? El jueguito, 2.10, el paquete de 50 unidades. ¿Puede ser grande, mediano y pequeño? Sí, no importa el tamaño. ¿2.10? 2.10. ¿Y la leche más barata que hay para darle a un guirro? La leche más barata, la seteco, la libra, 95 lempiras. 95, vale una cajita que trae una libra. Muchísimas gracias siempre por atendernos. Aquí tiene una gran variedad de productos, pero no terminamos hoy. Lo esencial es los frijoles. Me repite, sí, en la medida. ¿El azúcar, la libra? 13 lempiras, las 4 libras 48 y las 2 libras 25. Repetimos, ¿y el arroz? Arroz blanco 12 y precocido 13 las libras. Perfecto, gracias. Gracias, ¿listo? Aquí, en la bodega Núñez, ¿verdad? A Barrotería. A Barrotería Núñez. Vamos por acá. Aquí está también, ¿ves? Si le cae mal su suegra, si le quiere mal, si le cae mal su suegra, aquí está. La última cena, ¿cómo? Ahí está 20 y ahí está 10. ¿Cuál es la diferencia? Ah, es que este es de chicharrón de pollo y este es de pasta. Y este es de granito. Ah, mire, gracias. De chicharrón de pollo. Este es de chicharrón de pollo y este es de granulado. Ah, ajá. Para inspección en la garganta. Sí, gracias. Ah, bueno, mire aquí nos están dando. Ya, gracias. Bueno, esto, ¿esto qué es? Para los callos, para hongos, mezquinos, mazamorruñeros. ¿Cómo se llama? Goma maravillosa. La goma maravillosa. Se ha hecho una gotita en el callo y se los hace. Sí, se los quita eso. Para las moscas también. Estos se guindan, ¿verdad? Y ahí se pegan. Bueno, así que vengase aquí al mayoreo. Aquí están vendiendo. Siempre pasa aquí frente a fricosa. La cinta fricosa pasamos aquí. La fricosa. Aquí está el veneno para la suegra, veneno para las ratas. Gracias. ¿Y usted qué tiene? Estoy oyendo un guante. Ah, guantes, ¿cómo están? Esto es muy importante. A 40 lempiras y vendo vitaminas también. ¿Esta vitamina para qué? Para estar toro. ¿Para andar potente? Y nada para comer, nada para, solo para dar energía. Para estar activo, para que no se duerma. Mejor que una Coca-Cola, mejor que una adrenalina. Es que eso es veneno. Y los guantes, ¿cómo los venden el par? A 40, a 50. Bueno, siempre aquí frente a fricosa. Gracias. Belleza, gracias, gracias. Bueno. Bueno, también aquí están los huevos. A 105 está el cartón este, mire. Está a 105. Hay también de a 95. 2 por 125 también. 2 por 125, vaya apuntando. 2 cartones de huevos por 125. Entonces este sale a 62, 50. A 62, 50 nada más que es el pequeño. Peor es nada. Para mí está bueno. Porque este huevito, lo revuelve usted con un poquito de mortadela, con un poquito de arroz. Lo puede revolver con muchas cosas y ya come un niño. Pero antes, que todavía estaba muy caro. Está buena la oferta. 2 por 125 los huevos. Y no hay escasez, porque mire cómo están las bodegas, full, gracias a Dios. No como en otros países. Miren, en otros países hay que hacer fila para comprar pan. Hay que hacer fila para comprar huevos. Para comprar todo. Estoy hablando de Cuba. Venezuela. Ojalá nunca estemos aquí como allá. De este valen 2 por 145. De este a 95. Y el más grande, amor, ¿cuánto vale? 105. Vale el huevo, que es el más grandote. 105. Y nuestro amigo, vamos a ver qué se me hizo. Amigo, siempre. ¿Se mantienen los lácteos? ¿Subieron, bajaron? ¿Cómo está? Buen día. ¿Se mantienen? Gracias a Dios. ¿Qué más ha subido? Gracias a Dios. Gracias al señor que no ha subido, porque la gente no aguanta. ¿Las cremas? Lo mismo, está a 32. ¿El queso fresco? 55. ¿El quesillo? 50. ¿El queso con chile? Esta a 55. ¿Y qué otro producto? ¿El lácteo o el beso técnico? Cuajada a 55. ¿Se mantienen? Gracias a Dios. Gracias a Dios, mantienen. Por aquí miro que tiene chuleta. ¿Cómo está la chuleta? Está a 43, la libra. Chuleta fresca. ¿Este, cómo es que llaman? El copetín está a 38. ¿38 la libra? La calidad, sí. ¿La mortadela más barata? A 20 pesitos la libra. 20 la libra, que está bueno. ¿Y es la libra? La libra, la libra a 20 pesitos. Lo estás mostrando acá. A ver, mire, una libra de mortadela con aquellos huevitos, ya cena. Ya cena. ¿O desayuno? 110 pesos. Allá tenemos huevitos hasta de 60 lentillas en el cartón. Sí, así estuve viendo. ¿Las patas, cómo están aquí de pollo? 18 lentillas la libra. 18 la libra. ¿Y los menudos? A 20. 20. Belleza. Gracias. Siempre nos atienden. ¿Cómo se llama este puesto? Poyos Mina. Poyos Mina. También queda frente a Ficosa. Gracias. Bueno. Monitoreo de precios. ¿Qué vale una bolsa de sal aquí, amor? Esta vale 6, mire. La tortuga, pero es algo grandecita. 6 lempiras la bolsa de sal para echarle a las tortillas. Bueno. Y voy a... Voy por acá. Mírenme. Aquí el tomate, lo que es la cebolla. Todo esto lo venden por bolsa de 20. Voy a preguntar... Hola. Amigo, ¿y hoy a cómo amaneció la papa? 16 la libra de papa. ¿Y la de yuca? Dos libras por 25. Y esta a 16 la libra de papa. ¿Y el frijol está? ¿El frijol? A 1.10 y a 1.20. El frijol. A 1.10 y a 1.20 el frijol. Este buen monitoreo de precios. Vamos por allá. A ver cómo está la carne también. Vamos por acá. Hola, nera. Solo una pregunta. ¿Cómo está la bolsa de tomate? A 20. ¿Está grande? 20. 20. Mire, ya bajó un poquito, digo por qué. ¿Y ese es el masa de cebolla? 30. 30. ¿La cebolla esta, María? 40. Esta a 40. ¿Y el chile verde? A 10 la bolsa. Este a 10. Barato. Lleve a 10. Bueno. ¿Y el pepino, amor, por unidad? 3 por 20. 3 por 20 el pepino. ¿Y el bulto de zanahoria? A 20 y a 10. A 20 y a 10. Tomen nota. Gracias, amor. Gracias. Hola, amiga. ¿Cómo tiene el plátano ahora? 30 el bulto. ¿Trae cuántos? Trae 5. Entonces sale a 6 lempiras, ¿verdad? 6 lempiras, que es plátano. Bueno, aquí miro tamaño grande y mediano. ¿Y el mínimo verde, amor? 6 mínimos por 20. 6 mínimos por 20. Dígame. Que vayas a las allestas, que queremos poner una denuncia. Ya estoy ahí. Agua, no los tiran, vos. No llega el agua a las allestas. ¿Y cómo ha hecho para bañarse? No, acarriamos, papá. Pero no hay. ¿Qué sector exactamente de las allestas? Última calle, hay por Mercadito Claudia. Esa es la cuadra que no viene el agua. Que ahí en todas las cuadras, en la de arriba y en la de abajo, viene. Vamos a tratar de ir ahí. Listo. Ahí te esperamos. Vamos a ir a ver cómo están esas pilas vacías. Bueno. Vamos por acá. Vamos a ir a ver cómo está la... Buen día, comprando. Todo bien, buen día. Hola. Ajá. Colocho, Colocho. ¿Se mantienen los lácteos, Colocho, por aquí? ¿Se mantienen los precios? El queso le vale 72. El quesillo le vale 47. El queso fresco, 50. Queso con chile, 50. Mantequilla, crema, 30. 20, la semicrema. Hay requesón a 25 la libra. Guajada, 42. Quesillo, 47. Quesillo, 47. Y... Ah, el pollo, ¿cómo está? Vale 30 la libra. 30. ¿Seguro, va? ¿Precios reales? Sí. Porque el otro día me daban unos precios allá y dijo la gente que solo cuando llegan las cámaras es que dan un precio y cuando llegan a comprar la gente le dan otro. Pero aquí lo que me está diciendo usted es realba. Pero venga, el cliente vale 30 la libra. ¿La chuleta? La chuleta le vale 43. ¿Los menudos, a cómo están? Un posible aumento de la chuleta de un lempira. ¿Para cuándo? Supuestamente de hoy, pero no han dicho nada todavía. ¿Los menudos? ¿Cómo está? Le vale 20 el menudo. ¿Y las patas? Las patas le vale 20 también. Gracias, Colocho. Belleza. Esta es pollos delio. Pollo delio. Voy a finalizar por acá. Donde venden las carnes. Bueno, ya hicimos un monitoreo extenso, ¿verdad? De lo que más compra la gente. Lo más común. Y también aquí están los ricos mariscos, madre. Fresquito, ¿verdad? Fresquito tenemos marisco aquí. ¿Es el más barato el pescado que vale, amor? La libra, ¿el más barato? El más barato vale 25, hay de a 30 y de a 35 son los más baratos. ¿Qué tal estuvo la temporada en Semana Santa? ¿Vendió algo? Estuvo bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios, madre. Gracias, madre. Mire, fresquito el pescado. Y finalizo aquí, donde nuestro amigo, Carnicería JR. JR, ¿se mantienen los precios de las carnes? Dígame que sí, gracias a Dios. ¿Cómo está la cosa? Buenos días, Carlos. Buenos días a todos en el estudio. Pues no, gracias a Dios todavía se mantienen los precios de las carnes. De lo que es res y cerdo, ha habido una estabilidad en los precios de estos últimos meses, Carlos. Qué bueno, ¿verdad? Desde diciembre, que fue el último aumento. Sí, desde, bueno, casi enero que subió el cerdo. Este, sí, se vino, se vino a poner esterilizada en los precios. Y pues hasta ahorita no se reportan alza, Carlos. Por ejemplo, la carne molida de cerdo. ¿Qué me vale la libra? No, el cerdo está lo mismo ahorita, 65 la libra. 65 la pida molida, la pida para asar, 65 el cerdo. El cerdo, sí, 65 molida, costilla, chuleta, la falda para chicharrones. ¿Y la de res? La de res está a 78 la libra, Carlos. ¿Y ahí lo que es el mondongo, el hígado y todo se mantiene? Todo eso se mantiene, el mondongo a 28 con pata, el hígado a 40 lempiras a la libra, costilla para sopa 60. Huesito sopero, tenemos desde 12 lempiras para arriba, Carlos. Gracias, J.R. Nuestro contacto, entonces. Miren, le dimos un extenso monitoreo de lo más común que compra uno. Desde abarrotería, frutas. Ah, no, ya les voy a hacer monitoreo de frutas. Algunas verduras. Con imágenes de Mikey Davili, no a esta hora vamos a volver a estudios centrales. Recuerde, apunte mi número siempre. 99, 25, 41, 17. 99, 25, 41, 17. Volvemos, adelante. Sigue siendo mucho más barato ir a las plazas, ¿verdad? Al mercado. Sí, en algunas cosas, no todo. Belén y las diferentes ferias que ir al supermercado. En algunas cosas, en algunas cosas. A mí en lo particular me gusta ir los viernes en la noche al mayoría del estadio. Sí. Uno comparte con su familia, hace comer. Su tamalito, la sopa. Bueno, en la noche ya no hay sopa, pero sí su tamalito o un pollo frito. Sí, el catamal, ¿verdad? Sí, sí. Y los precios, mire, el sábado, el viernes pasado, la única queja que encontré, y se lo digo como ciudadana consumidora, tres limones por 20 lempiras. O sea, las que están escasos. No, está caro. Está caro. Y la otra cosa fue la cebolla, 20 lempiras la libra, pero esto ha venido en los últimos dos meses. La única crítica que tenía es que la cebolla era muy pequeña. ¿Y cebolla de India, de Honduras? No, no. O chapín. Desde hace seis meses, Honduras no está produciendo cebolla. No, no. Nada, todo es de importación. Chapín. Y de Guatemala. Así que lamentamos sinceramente que todo está ingresando de otros países carísimo y de mala calidad. Muy bien. Volvemos de nuevo contigo, Halcón, para el monitoreo también de las frutas, bueno, las frutas de temporada ahorita, melón, sandía, el banano siempre está todo el año. Pero bien, vamos contigo, Halcón, de nuevo. Qué cruel es la miseria, qué cruel es la miseria, qué cruel es la miseria, está que padecemos. Gracias nuevamente, compañeros. Bueno, mostramos monitoreo de precios, canasta básica, abarrotes. Ahora les vamos a mostrar el monitoreo de precios de algunas frutas de temporada. La fruta que siempre prácticamente está todo el año es la naranja. La naranja. Voy a consultar los precios y las clases de naranja que hay. ¿Cómo está, Don Portillo? Cuéntenos las clases de naranja que tienen a la venta y a cómo están los precios de las naranjas. Hay piña, valencia y victoria. La valencia está a 400 del 100. La piña está a 300 del 100 y la victoria 320 del 100. A 300. Entonces, con 300 lempiras compra 100 naranjas. Un 100 de naranja. Y con ese 100 de naranja usted se puede levantar. Correcto, correcto. Sí, claro. Emprender a vender naranjas. O es tener voluntad para así mismo empezar a negociar. Entonces, ¿me repiten los precios de las naranjas? Tres 20, el 100 de victoria, 300 del 100 de piña y 400 del 100 de valencia. ¿Con cuál es la que es en el jugo? Con la naranja valencia. Ok, perfecto. ¿Y el limón a cómo está el limón? El limón ya está más barato. Ya está a 350 el 100. Por mayor, 350. 350 el 100, claro. Sí, por mayor. Bueno. Y por aquí, miro, que también tienen el melón. ¿A cómo está? Los melones están a 20 lempiras. Mire, qué belleza el limón de melones. 20, vale. 20 lempiras el melón. Aquí damos barato. Mire, para el fresco, en vez de tomarse, comprar veneno, hace un licuado de melón. Un licuadito de melón, claro, es riquísimo. Este sí está barato. Está barato. A 20 lempiras. Barato. Bueno, seguimos por acá. Mire, uy, aquí. ¿Ese mango de cuál es? ¿Ah? Mango rosa. Mango rosa, se llame este. Es dulce, va. Correcto. A chupar. Y este, ¿cómo sale? Está 5 lempiras y a 3 por 20, gracias. 5 lempiras y 3 por 20. También no pueden faltar los aguacates. ¿Cómo está el aguacate por unidad? Por unidad, 2 por 25. Le sale el cliente a 12.50. ¿Y por caja? Porque aquí venden por caja. Por mayor, ¿cómo está? Pimiento lempiras, la caja que trae 50 unidades. Y 520 en la caja que trae 40 unidades. Bueno, así está. Tome nota. Vamos. Vamos por acá. Ah, la toronja para bajar de peso. ¿Y la toronja cómo está? 10 lempiras vale la toronja, la unidad. Dicen que esto es para bajar de peso. Toronja. Yo pensaba que era naranja anébula. Bueno, 10 lempiras. Buen día. Por aquí está también mango de anís. ¿A cómo está? A lempiras. A lempiras el mango de anís. ¿El otro mango qué es? Mango mecha. A dos lempiras. Y el marañón, ¿cómo está aquí? Tres lempiras la unidad. Tomen nota, pues. Vamos por aquí. Uy, qué grande mango. Es mango jade este. ¿Qué mango es ese? ¿Qué mango es? Mango matazano. ¿Y está este, madre? A 20 la unidad. Pero es grandote, mira. Parece piedra. Parece turunca. Va grandote. ¿Y el tamarindo más? 20 la bolsa de tamarindo. 20 la bolsa. ¿Este qué mango es? Mango mechón. ¿Y este está? Dos lempiras la unidad del mango mechón. Dos lempiras. Vamos. Venga, que aquí vamos a preguntar de todo lo que tengamos a la vista. Mire. ¿Cómo está? ¿Cómo está la manzanilla? ¿Se mantienen los precios de la manzanilla? ¿Cómo es que está la manzanilla? A 20. ¿Voy? ¿El bulto de manzanilla grande a cómo? A 30. 30. 30. ¿Y el ajo? ¿El ajo? 3.80 la caja. La caja de ajo vale 3.80 que es de este. ¿Y este así? 20 vale. 20 vale así. Si lo quiere la caja que es de esta. Vale 3.80. Seguimos. Por aquí. Vamos. Hola. ¿Cómo está la manzana verde? 1.400 la caja. Mire. Este es un producto que es súper saludable. Súper saludable. Más bien para las personas que tienen diabetes. No hay nada mejor que desayunar una manzana verde. ¿Dónde va? Entonces vale la caja? 1.400. Para que sepa. Esta es la bodega. Mayra. Ok. Vamos por acá. La ciruela. La jocota. Tronadora. Ya bajó. Subió. ¿Cómo está? Está más barato ya. ¿Este qué vale? 20 pesos a las 25. 60 pesos a las 100. 60 al 100. 20. Las 25. 25 le dan de estas por 20 lempiras. ¿Y esta? Esta está a 15 pesos a las 25. 15 lempiras. 25 unidades. 25 de estas por 15 lempiras. Y el... ¡Qué rico! El mango. ¿A cómo es este? A 5 la unidad. La cosecha del mango pespire. Bueno. Este mango pespire es 5 la unidad. Gracias. Por aquí también repleto. ¿Ese también está al mismo precio? Este está a 15. Barato. Belleza. Mire. Fresquita. Rica las jocotas. Aquí está el marañón. El melón. ¿A cómo el melón? A 20 también. A 20. Aquí está el zapote. Ey. Ya Dios. No pruebe un zapote. Es verdad que... Es verdad que una persona se acaba de ingerir bebidas alcohólicas. Y se come un zapote y se muere. Es lo que dice la creencia. ¿Qué vale un zapote ahora? 20 lempiras. 20. Mire qué delicia. Como desean en otros países tener esta fruta. Y nosotros que la tenemos aquí disfrutamos. 20 el zapote. Y por aquí también está la sandía. ¿A cómo está la sandía? La más barata. ¿Desde cuánto hay sandía aquí? Tenemos 10 a 30. Tenemos 10 a 50 y 40. Y melón a 20 de empina. El melón a 20 y la sandía de 20, 30, 40 y 50. Depende del tamaño. Sí, depende del tamaño de la sandía. Sí, calidad. Calidad de sandía. Para fresco. Miren las abejas, ¿ves? Al sentir lo dulcito. Al sentir lo dulcito, las abejas se vienen a comer sandía. Nuestro contacto entonces desde el mercado zonal Belén. Frutas. Frutas de temporada. Recuerde, apunte mi número. 99 25 41 17. Con imágenes de Mike y David Lino. Vuelvo con ustedes. Adelante. Amplio, amplio resumen, amplio monitoreo de monitoreo de precios de los productos de temporada. Frutas de temporada y también de otros productos como carnes, lácteos, etcétera, etcétera. Hacemos una pausa y regresamos. Conback. Tus ahorros son tu pasaporte al mundo. Tú puedes ser uno de los tres afortunados ganadores Que podrá disfrutar la experiencia De un viaje inolvidable Inscríbete, ahorra y participa Acumulas un kilómetro Por cada 500 lempiras de incremento promedio mensual En tus ahorros Y 5 kilómetros por abrir tu cuenta 100% digital Ahorra con nosotros Porque con BAC Tus ahorros son tu pasaporte al mundo BAC, le damos valor a tus ahorros BAC, 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 BAC Con mi superpac En este verano Yo la paso solo al 100 Porque en todas partes Me la paso super bien La red más rápida de Honduras Es la red del verano Con tus superpac Desde 30 lempiras Con más internet Minutos y mensajes Inventados a la red claro Y redes sociales incluidas Actual en tu pulquería más cercana O en paquetesmiclaro.com.hn ¡Claro que sí! En la administración del alcalde Jorge Aldana El agua dejó de ser un negocio Y gracias a tus impuestos La construcción de la represa San José Es hoy una realidad Beneficiando así A más de 350 mil personas De la capital Que padecen la falta de agua Estamos recuperando nuestra red vial Trabajando de día y de noche Utilizando una moderna tecnología Que permite reciclar el asfalto Agilizando el trabajo Y reduciendo los costos Inversión para el desarrollo Tus impuestos Tu ciudad Alcaldía Municipal Del Distrito Central Los dolores por artrosis Pegan cuando menos lo piense Por eso tome cloruro de magnesio finla Y prevenga el avance de la artrosis En rodillas y espalda La artrosis pega cuando menos lo piense Por eso tome cloruro de magnesio finla Y prevenga dolores de espalda Rodilla Artrosis Dolor de ciática y osteoporosis Laboratorios finla En Grupo Autoyantas Nos encanta satisfacer las necesidades De nuestros clientes Ofreciendo productos De la más alta calidad Si tenés una Lan Cruiser Una Montero O cualquier camioneta parecida a esta En Grupo Autoyantas Tenemos la llanta Con la capacidad Rendimiento y tecnología Que tu carro exige Dunlop Grand Trek A330 Ofrece un agarre excepcional En todo tipo de terrenos Proporcionando seguridad y control En cada viaje Visítanos en nuestros centros de servicio A nivel nacional Lo que más me gusta de estar en televisión Es llevar felicidad a la gente Y hoy te quiero contar una forma En que vos también lo podés hacer Y es que Parma Fácil Te regala un año de medicinas Para que ayudes a familiares A tus vecinos O a una de estas beneficencias Preferí Parma Fácil Acumula boletos por tus compras Y llevemos felicidad A la vida de los demás Parma Fácil Ayudar ahora está a tu alcance En la Universidad Metropolitana de Honduras Contamos con más de dos décadas Marcando un liderazgo académico En Honduras y América Latina Ofreciéndote una amplia oferta académica En maestrías, licenciaturas Técnicos y programas de educación continua Para que te conviertas en un profesional de éxito Y contribuyas al desarrollo del país Conoce más de nuestros beneficios En nuestro sitio web www.unimetro.edu.hn Somos Universidad Metropolitana de Honduras Innovación, valores, liderazgo Te invitamos a escuchar Una historia de cambio de vida A través de los programas De la gente más feliz de la tierra Por medio de una relación personal Con nuestro Señor Jesucristo Escucharás valiosos testimonios De hombres y mujeres Jóvenes transformados Por el amor de nuestro Señor Jesucristo Y sé parte de la gente más feliz de la tierra Con malestar de garganta y tos Alivia esos síntomas típicos de la gripe y tos Con maravilla curativa Sus propiedades antiinflamatorias Y antibacterianas Provienen de extractos de la miel pura Y de otros componentes Como el eucalipto Mentol Y bálsamo de Tolú Ideales para aliviar la tos seca Alérgica Irritativa O tos con secreciones Dile adiós a estos molestos síntomas de la tos Con maravilla curativa Encuéntralo en tu farmacia y pulpería más cercana La música de todos los tiempos está aquí En el expreso de tus recuerdos Con los sonidos de tu vida Y a ti ¿Qué te recuerda? Con la mejor música de los setentas Ochentas Noventas En inglés y español Pero no me dejes Solo por QVTV Todos los sábados De nueve a once de la noche Con repetición los domingos De nueve a once de la noche Y a ti ¿Qué te recuerda? Por QVTV A nivel nacional Tu vida se divide en muchas conexiones Cuando vas Cuando reís Cuando hablas Y cuando hablas más Estás full conectado Porque si tenés internet residencial Televisión Línea fija Y plan pospago Con claro Sos full claro Por eso recibís dos meses gratis De navegación en tu plan pospago Y cincuenta por ciento más de velocidad En tu internet residencial Solo escribimos por WhatsApp A treinta y tres cero cero Setenta y tres setenta y tres Y obtenés más beneficios Por ser full claro Junto a la red móvil Y fija más rápida de Honduras ¡Claro que sí! Entonces el mediodía con veintiocho minutos Seguimos con más información ¿Qué es lo que está pasando en el agro? ¿Por qué ya Honduras no está produciendo Lo que antes producía? Granos básicos, hortaliza Vamos a escuchar en esos momentos A un ex ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería O de inmediato Cristian Álvarez con más detalles Bien, muchas gracias Me acompaña el ingeniero Héctor Hernández Amador Ex ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería Dos mil seis, dos mil nueve Este año ingeniero Se está hablando de un año Que podría ser bastante complejo En tema de producción A nivel nacional Porque estamos hablando de una sequía En nuestro país Y un invierno que podría acercarse En el mes de mayo Pero que hasta este momento Se habla de que sería muy incierto Viéndose afectado miles de productores ¿Qué hacer para evitar esta crisis? Y baja producción Bueno, muchas gracias por la oportunidad Quiero decirles que Al inicio de este gobierno Nosotros dijimos en una entrevista De que había que continuar Con los reservorios de agua Porque el problema En el sector agrícola Se refiere totalmente A los cambios climáticos La falta de agua suficiente Para los cultivos Por esa razón El gobierno tiene que invertir Bastante En la perforación de pozos Y los reservorios de agua Que se llama Captura y cosecha de agua De lo contrario Todos los años Vamos a seguir con los problemas De falta de suficiente producción Aumentando las importaciones Y los pequeños productores Más afectados Perdiendo mucho dinero Y abandonando el campo Ahora, eso es importante Habría que invertir en esto ¿Se han dejado de lado Este tipo de proyectos? Algunos dicen Que no se sienten apoyados Claro, es que La prioridad Como le digo Es el agua El costo de los insumos También ha afectado mucho Pero el gobierno Vemos que no Continúa con un programa O programa de desarrollo A nivel nacional Sobre el mantenimiento Del agua Se sabe que Hay agua azul Que es el agua Que está en los lagos En los ríos La que se logra Obtener por pozos También en el subsuelo Y hay aguas verdes Que son las que caen Del suelo Del cielo, perdón Esas aguas Hay que hacerlas potables Hay que hacerlas digeribles Para las plantas Para los animales Pero se necesita Un programa nacional Serio y continuo No Totalmente de un gobierno Sino que continúen Trabajando en eso Porque son programas Que el beneficio Se logra A mediano plazo De lo contrario Como le digo Si el gobierno No toma en serio La escasez de agua Y trabajar en reservorios Captura Cosecha de agua Pozos de perforación Vamos a seguir Teniendo problemas Con la seguridad alimentaria En este país Hasta este momento Justamente Eso le iba a preguntar La seguridad alimentaria ¿Cómo podríamos decir Que esto? Bueno Usted está viendo Que todos los precios Han subido Una parte por los insumos Otra parte Porque en el campo No hay mano de obra Y la poca que hay Es muy cara Y los precios En los mercados Tienden a bajar Porque no hay una coordinación Entre lo que el gobierno Importa Y lo que el gobierno Lo que producen Los productores A veces los productores Tienen que botar Sus productos Porque el precio Que les pagan No es el correcto No logran recuperar Los costos de inversión Y yo creo que el gobierno Debe trabajar en programas De Con el pequeño Y mediano productor Que el que nos da La seguridad alimentaria Porque los grandes productores Que producen más Para el mercado exterior Ellos tienen suficiente capital Tienen tecnología Y tienen suficientes fondos Para producir Pero el pequeño productor Que tiene pequeñas parcelas No tiene fondos Y se le vuelve caro La producción nacional La poca mano de obra Que se Se ha ido para Estados Unidos Porque Usted sabe que salen Más de 100 mil personas Todos los años Y la mayoría del campo Porque no es rentable Porque muchos jóvenes Les interesa Tienen familia allá Los manda La familia Y van abandonando El campo Porque no es rentable Ellos han estado Tratando de producir Rijoles Producir maíz Pero si el gobierno No entra de lleno Con un apoyo Casi total En la producción De maíz y frijoles Para consumo nacional Vamos a seguir Teniendo problemas De seguridad alimentaria Muy amable El ingeniero Héctor Hernández Amador El ministro De la Secretaría De Agricultura Y Ganadería 2006-2009 Con esto regresamos Al estudio De aquí Hubo TV Primeros En noticias Muy bien Muchísimas gracias Muy bien Planteado Por parte de Héctor Hernández Ex Ministro De la Secretaría De Agricultura Y Ganadería Vamos ahora Con otras informaciones Que precio Tiene el oro Como lo están comprando El oro Esa es la La consulta Carlos Posada El Alcón 01 También Se ha dado la tarea Andar consultando Como que Que precio Si se empeña Se compra Se vende Como está la situación Vamos contigo Alcón Gracias Gracias Nuevamente Compañeros En los estudios Centrales Y amigos Tenientes de Qubo TV Les voy a mostrar Noticias Que son los Aquí hubo TV Saca Ubicados aquí Frente a joyería Y relojería Cerrajería Pinto Dice que se compra Oro Voy a preguntarle A Don Pinto Buenas Don Pinto ¿Cómo está? Hola Buen día Don Pinto Una pregunta Permiso amor Don Pinto Una pregunta ¿A cómo están comprando El oro El gramo Bueno La compra Es una Y la venta Es otra El gramo Se está comprando El de 14 A 700 El de 10 El de 10 A 4 400 400 lempiras Yo le traigo Un gramo De oro De 10 Quilates Entonces 400 Me da usted Sí 400 lempiras Compra entonces Sí Compro Y fabricamos Y vendemos ¿Cómo está el negocio Del oro? No Estos negocios Para ese tiempo El oro Son pocas las personas Que directamente Usan ahora Porque Por el problema De la gente Que anda agarrando A los ajenos ¿Por los rabiches? En otras palabras Sí Porque ahora Hay gente que ya No puede andar Aritos de oro ¿Va madre? ¿A usted le han robado Los aritos de oro? Sí ¿Ah? Sí Se lo jalan Ahí de un solo Así es Ya le han robado Aritos de oro Sí Pero ya no se usa Por eso Por eso Eh Sí Yo Tengo ganas De comprar Una cadenita De oro ¿Aquí la fabrican? Eh Generalmente Se hacen Hechas En máquinas Hay una máquina Especial Para eso Esto es para Moldear el oro Para hacer anillos Nosotros le ponemos Las iniciales Anillos de matrimonio Los fabricamos acá Llaves Y Y Todo lo relacionado De relojería Qué bueno ¿Cuántos años ya en esto? Eh Bastante Carlos Tenemos bastantes años ¿Cuántos más o menos De trabajar en esta área? Cuarenta Por ahí Cuarenta años Ya es toda una vida Trabajando En el Misa Ya me agarró Entonces Usted puede Eh Puede fabricar Piezas de oro Eh Hay unas que sí Pero otras Son a través De los moldes De moldes Y Pero sí puede reparar Relojes Pues ese es mi campo Y Que le traigan Reloj de aguja De aguja Mecránico automático Escoderay Y lo que sea Y también Eh Fabrican llaves ¿Qué vale sacar una copia De una llave? Eh Normal De candado Puerta Candado Portón Eh Treinta lempiras Treinta lempiras Vale sacar la copia De una llave De puerta De madera De portón Sí ¿Ya las de carro Diferentes? Sí Y ya Oscilan entre Cuarenta Sexta Depende Mire aquí están las llaves Ves lo que le digo Que es lo que hubo Te ves Aquí estas noticias Entonces vuelvo A retomar el tema Del oro Entonces El de diez kilates Que es el El más El más bajo El de diez kilates ¿Cuál? El de ocho Que lo fabrican El Salvador Pero Ese casi No No es mucho No tiene mucha demanda Porque es muy bajo Muy bajo Entonces hablamos De diez kilates De diez kilates Usted si le traen aquí Lo compra a cuatrocientos Cuatrocientos lempiras El gramo De ahí ¿Cuál otro es el que sigue? El de El de diez Es el de Primero el de ocho El de diez Y el de catorce El de dieciocho Es el otro ¿El de catorce ¿Cómo lo pagan? El de Le decía Setecientos lempiras De catorce ¿Y el de dieciocho? El de dieciocho Le cuesta Estaríamos pagándolo Como unos Ochocientos lempiras Después del dieciocho Hay otros kilates Sí Está el de veintiuno Está el oro Chino Que le llamamos Que es el de veinticuatro ¿Ese es el máximo? Sí El de color verdoso Ese es el top Más alto Veinticuatro Y de ese lo compra también Es poco Lo que es generalmente Los chinos Los que utilizan Esa Y aquí tiene alguna pieza de oro Ahora Ahorita A los aritos Estéñenmelo Estos aritos Por ejemplo Que bonitos están Estos aritos Son de oro Son de oro De cuánto Esos aritos Son de oro De De diez ¿Y valen? Esos se le valen Mil seiscientos Mil seiscientos Valen De De Diez kilates Diez kilates Por Pinto Chinchilla Que fue gerente De Olimpia De Motagua Y Bueno Es una leyenda Bueno Familia Sigue aquí Muchas gracias Don Pinto Por atenderlos Aquí en su negocio Hágamele Propaganda Publicidad Para que la gente Sepa Que Ah y la plata La plata ya no compran Compramos Y vendemos También plata La plata Se compra A quince Emprenda A veinte ¿El qué? El gramo Veinte Veinte ¿Veinte lempiras Vale un gramo? Un gramo Sí La plata no tiene Mucha de más ¿Cómo es el que? Cinco veintisiete Nueve veintisiete Nueve veintisiete Nueve Nueve veinticinco Nueve veinticinco Es la marca de la plata Sí La italiana generalmente Generalmente italiana Entonces lo pagan A veinticinco el gramo Veinticinco lempiras el gramo Gracias Don Pinto Entonces mire Él está ubicado acá Gracias Solo que vos te ves Acá esta noticia Para que se dé cuenta Cómo es el El movimiento Buen día Así que Me llega a mí Porque Solo estar sacando Noticias de Negativas Sacando noticias De ¿Qué más? Del Congreso Ya la De política La gente está harta de eso Hay que mostrarles también otras cosas Con imágenes de Maiki Davilino Vuelvo a Estudios Centrales Adelante Bueno hay una opción Sus prendas El oro Pues se cotiza El precio para La compra es uno Y para la venta Es otro Y eso es lo que tiene que Tenemos que destacar Nosotros aquí En este espacio informativo Entre otras Demandas que se están dando Y vean ustedes Lo que decían también Los propietarios De este negocio El negocio Se ha ido un poco Abajo ¿Por qué? Porque tanto las mujeres Los hombres Ya no pueden usar Una cadenita Por el tema de la seguridad De la seguridad De la delincuencia Pero hay opciones Digamos esta fibra de vidrio Se cotiza en 700 800 lempiras A chote pues No es fibra de vidrio No por eso Le estoy diciendo No es oro No No es atractivo Por el tema de seguridad La gente ya no puede usar oro Se usa plata No es atractivo Para el delincuente Correcto Porque no lo puede ir a vender Si entonces no La traeme oro Le dice el tope Y la plata ¿Por qué? Por su bajo costo ¿Ah? Menos Menos Más barato Bajo costo Para un revendedor Pero hay piezas de plata Que usted Las cotiza Son carísimas Si Y hay marcas Que son carísimas Pero tal vez la marca Para la plata Es la misma Correcto Por eso le digo Para alguien que roba Y que va a vender Sale No le sale bien Porque lo más Que le van a dar 200 lempiras De repente Por una pulsera Que cuesta 10 mil lempiras En plata Pero después Y que cada cosita Cuesta 2 mil 3 mil lempiras Por eso le digo Dependiendo la marca Y a donde lo compra Pero al final La gente ha optado Por cosas plásticas Por fibra de vidrio Por cosas Que no sean Tanto de valor Porque salen a la calle Y no puede mostrarla Jovencita Con sus aditos Alguien que va En un bus de ruta Como va a andar Con oro Le vas a Le vas a Le vas a Hay bien Requintero Entonces anda Con plástico Tiene que Sí Los chinos Si Ya le meten ¿Cómo usted? No sé Yo Tengo cositas De oro Pero Uso más Fibra de vidrio Que es Olla de calidad Y que se cotiza A buen precio Y nadie Lo va a andar Asaltando Está la opción De la plata También Que no siempre Se nota que es plata Más bien Pareciera que En bronce Hay otra opción Ácido No Espérame Que le echan Un ácido a la plata Y queda En menos valor de plata No recuerdo El nombre En estos momentos Pero es como Fantasía fina Solo que no se pela Porque la fantasía final Se pela Sí Porque tiene Como una especie De Pero hay otro material Que no recuerdo En esos momentos Es la misma plata Le echan un ácido Y queda con otro Otro componente Y es más barato No Yo le estoy dando Bueno Al final es achote Mira Al final Uno de mujeres Es el que le use más Porque los hombres Que usan nada Ni el anillo de boda Usando anillo de boda No Se me encogió El El anillo Pero si está casado Casado Por supuesto Su anillo Lo que pasa es que Se encogió Se encogió el anillo Porque es que en lo general Los hombres andan a veces Una esclava O de repente El anillo de casados Lo más es un reloj Pero uno Si anda un montón De chunches Pocera Que anillo Aquel Calachero No En lo particular Octo Por aritos Como le digo Como este De vidrio No sé Porque es que el oro En los lugares Donde uno anda Puede andar En los lados O subirse O ir al mercado Con oro Porque es peligroso La inseguridad En nuestro país Nos está llevando A esa situación Pero bueno Ya son las 12 del mediodía Con 45 minutos En breve instante Vamos a tener más contactos En vivo Con nuestros compañeros Fíjese que le quiero mostrar Una noticia internacional Y qué diferencia hay Entre un presidente de derecha Y un presidente de izquierda Milley Quien es presidente De Argentina Centro derecha De ultraderecha Sí, ultraderecha Perdón Fíjese que anda En Estados Unidos Anda en la fábrica De Tesla De Elon Musk Elon Musk Y ya sacó Las fotografías En sus cuentas oficiales Tanto X De Elon Musk Como también Milley Y aquí es que Hago una comparación Igualita en las visitas De Nicolás Maduro ¿A dónde? No, por eso le digo ¿A dónde? Porque Milley En lo que anda En Estados Unidos Es buscando De que Elon Musk Inversionistas Para Quiera Ir a Argentina Que quiera trasladar Su fábrica de Tesla De los vehículos Tesla A Argentina Eso es lo que quiere Milley Entonces vino Lo fue a conocer Andan hablando Andan haciendo un recorrido Es muy probable Que él Le esté ofreciendo Que no pague impuestos Entonces va a ser atractivo Para él Pero mire Ahí es Un presidente De ultraderecha Buscando Generar Empleo Para los argentinos Bueno Caso contrario Se había declarado Así como fanático Fans De Milley Pero independientemente Igual que también Andan buscando el billetío Al igual que también Del presidente salvadoreño Nayib Bukele Nayib Bukele Sí, porque son así Son como Como similares Y por el tema de la tecnología Y toda la cosa Pero a lo que voy Es la comparación ¿Verdad? ¿A dónde visita Nicolás Maduro? Porque Nicolás Maduro Más bien está mandando Puro venezolano Cuba Cuba Ya estamos por despedirnos Vamos a dejarlo Con una información Con Samuel Palomo Le manda saludos A Dalí Saludos a Dalí Los chicharrones Hombre Los chicharrones Vas a armar Con esta hipota Nos despedimos Así es Muy buenas tardes Feliz fin de semana Samuel Palomo Adelante contigo Pero lo importante En la capital Debido a la sequía Que vive en Comayagua La distribución de agua Pues el diputado Javier Miranda Ha llegado a estos barrios Donde no llega el agua Pero ha llegado a regalar Este vital líquido Que es el agua Y ha llegado a miles de lugares Javier Miranda Diputado Importante la ayuda Que le venía a dar Pues a las personas Porque ahorita Ha descansado el agua En Comayagua El vital líquido Y ha venido Y ha visto la necesidad De la población Que está pedido Y ha llegado al barrio La independencia Y entregar agua Y varios barrios En toda la ciudad De Comayagua Gracias Samuel Palomo Por la oportunidad Hoy nos encontramos Nosotros desde Un barrio más Desde el barrio La independencia Colaborando con esto Que es tan importante Y pues que Nosotros ya no podemos Tener energía eléctrica Pero si no tenemos Agua Esto se nos complica ¿Verdad? Como seres humanos Hoy contentos Gracias a Dios Por poder servir Gracias Agradecerle Al empresario A nuestro amigo Alex Castillo Que hoy nos está Colaborando Con mandarnos Todo este equipo Con mandarnos Personal Para que nos pueda Colaborar En los distintos barrios En las distintas Colonias A poder Darle agua A la gente Importante Felicitudes Así se les va a ir Ayudando Hay personas Que tienen dos meses Agarra el balde Hay personas Que tienen dos meses Tres meses De que no les llega agua De que no les llega agua Hay personas Que no les llega agua Entonces hay que darle prioridad A la gente Hay que tener paciencia Hay que darle prioridad A la gente Después de bastante tiempo De estar sin agua El trabajo De haber mirada Como diputado A la población Porque no solo ayudas Solo con el agua Ayudas en educación En infraestructura En varios temas Y decirle a la población Que es el trabajo Que ha de haber mirada Bueno Nosotros estamos En distintos temas Colaborándole a la gente Colaborándole En todo lo que nosotros podemos Salud Educación Infraestructura Iluminando calles También En la parte de salud Con brigadas O ortológicas Con un montón de formas Verdad Que hay que ayudarle a la gente Porque yo creo Que cuando se quiere ayudar Cuando alguien Tiene toda la voluntad De ayudar Se puede ayudar A ver mirando Te felicito Porque esta población De la independencia Necesitaba Lo que es el servicio De agua Ya que varios días De tener agua Y el único diputado Que ha hecho presente Como hay agua A estar en los barrios De colonias Donde se necesita el agua Javier Miranda Lo felicito Y vamos a seguir Pendientes de todo Lo que él te haga Porque es ayudar A la población En barrios de colonias Que no han tenido agua Por días Javier Miranda Ha andado Regalando lo que es El vital líquido Comienzo En mi contacto A esta hora Yo regreso con ustedes Estoy en la capital De que otro De que otro Estás viendo De que otro ¡Gracias!